Y dentro Pues no porque Es raro conectar Ahora coño Ahora coño Ahora coño Andas mirando los botines Voy a hacerlo de los hornos Vale Ahora coño Voy a ver quién tiene... Luego sabes que aún tienes cabeza Ya lo veo Pero es que te maté en un momento No, porque nadie me está buscando Cuando me empiecen a buscar Me saldré de cero Y te diré Mátame Si a mí que tenga recompensa o no me da igual Lo que me joda es que me busquen ¿Tú de la chip de plus? ¿Qué quieres exactamente? El good Vale, vale Vale, pues entonces si queréis Comprarte el good por separado Y ya está Que la... Porque si tengo el good me da igual la armadura Por ejemplo ¿Sabes? ¿Puedo ir sin nada? ¿Puedo ir sin nada? Que no me va a pasar nada ¿Cuánto cuesta el good? ¿Alguien es? Ahora te lo digo Que no es que lo digo Ahora te lo digo Y yo creo que... No es que aquí no puedo ver Muy Categorías Tpan los olivares calles Las llaves Franco Otros Promociones Umbán Bypass Después de cuenta El lugar Tpan survival Aia te doy la. Ah, pero si hay más hornos aquí. Sí, han puesto muchísimos hornos. Estos de aquí ya no los había visto. Pues tienes una fila grande, grande, grande y alta. Por aquí había un montón de... Ok, bloquete club. Beep-bop, 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 beep. Se va a buguear. Ah, esto es hormigón. Que guardo el hormigón negro junto al carbón y me he llevado un bloque de carbón y el resto de hormigón, ¿sabes? Sí, no he encontrado cuánto costaba el bug, pero poquito. Sí, poquito... ¿Cuánto es poquito? Pa' este server. ¿Cuánto es poquito pa' este server? 25 euros, algo así. Hombre, eso duele, pero... Pero duele menos... Menos que... Que 40. ¿Por qué? Bueno, ya se reduce. Ya no estoy en el todo ¿Y eso? Porque me han superado Es que si no, no vamos a terminar nunca Tiene que haber uno Reponiendo siempre Si no, hay que hacer esto Ya que parece que da pereza Pues da mucha pereza hacer esto Eso sí, la experiencia que te vas a llevar Poco se habla de eso Eh, pues a lo mejor no teníamos Tanto carbón, eh Necesitamos más carbón Pero, ¿sabes que en Mina hay más, no? Y en mi PV Espera, que no sabes a quién le da mucha pereza ir para allá A ti Exacto ¿Por qué has publicado un tweet Que dice Ten cuidado Anas La cosa no es el tweet La cosa es a quién va el tweet Manda huevos Se ha buscado gente para piso Por lo visto Pues salen cada dos por tres Que yo para eso sinceramente no... No Y encima no le queda otra que aguanta O sea Pues ya, porque si se queja Ya ves tú Que va a ganar Bueno Te he dejado ahí Unos, muchas stacks Haciéndose, ¿vale? Eh, en casita Hay Eh, hachas Vale Voy a poner un achote Voy a hacer un random TP Y voy a proseguir A deforestar lo primero que vea Vale Porque... Porque puedo principalmente, pero... También tiene que ver Porque... Voy a poner más cofres Para... Para tener margen, ¿sabes? En madera... En casa hay madera, eh Ya, pero me da pereza buscarla Necesitando el cofre nada más entrar Ah, ¿sí? O sea... Que si quieres voy yo y lo hago tú, eh Espérate que estoy buscando la madera Nada más entrar Van a la izquierda Coge más alto De segunda línea Ah, vale Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Va a coger seis, sexta Por si acaso Me va a llevar el achote Al machote Lo peor de todo es que en algún momento Me va a tocar quitarme lo de gama Pa' iluminar Yo uso el F3 para saberlo Ya, pero quiero que tiene una iluminación bonita Ah, vale Que no es iluminación bonita Entonces, sí Entonces, sí Vas a necesitar que tarte Como me hacían Sabéis lo bueno que en el almacén No van a aparecer nada ¿Y eso? En el cristal no se pueden aparecer mochi Ah, vale Ni en el cristal Ni en el cabedro Pues ya Me pongo el craft Y no me hago cofres Sabes, o sea Hala Ya no van a faltar cofres Nunca más Va a llenar de arriba a abajo O sea, tú cuando vayas a buscar cosas Siempre ve al más alto Vale Esto es un cambio No, no era un cambio Era un esqueleto Que ahora se está muriendo Porque es de ti Vamos a ver Los tres, cuatro primeros Están llenos Ya de por sí Pero Ya te aviso Como es la regla Ahora mismo Sabes en que estoy dudando ¿En qué? No sé si pone La sala de hornos Y la sala de cofres Todo junto O por separado Depende de como quieres Que sea de grande Es que en toda la Zona de abajo Va a ser de eso Ah Pues Yo la haría Le puedes hacer Separación Si quieres Aparte Es que Otra cosa No sé si meter La granja de experiencia Aquí dentro O en lo que tengo Planeado poner fuera Ponerla No sé No sé Que tiene planeado Poner fuera Poner las granjas Ponerlas Ah Pues Lógicamente Sería entonces Ahí ¿No? Porque No deja de ser Una granja ¿Sabes cuánto tiempo Han visto mis videos Este último mes? ¿Cuánto? O sea En horas Voy a entrar En el En el correo Yo es que cuando lo he visto Me quedo un poco Perturbado A ver He ganado 6 Suscriptores Me han dado 776 Visualizaciones ¿No? Sí Me han visto Mil Siete Minutos Eso está muy guay ¿No? O sea ¿Tú sabes lo que son Mil siete minutos? No Casi un día Completo Dieciséis horas En cierto Modo Lo entiendo Por el simple hecho De que en este canal Tengo como Dos mil vídeos ¿Sabes? Así que Si no se ve En uno Se ve en otro Y si no se ve En el otro Se ve en otro ¿Sabes? Sí Pero que se Me 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 hace Hasia Me veo que va a llegar A un punto Que te voy a decir De que te vengas Conmigo A poner bloques Y no se Que no hay otra Cosa que te dé Más pereza En el mundo Sí Hay una cosa Que me da Más pereza En el mundo ¿Qué? Poner Bloques En los hornos Acabo de dar cuenta De que Es un poco Es un normal ¿Por qué? Porque he puesto Este de aquí No lo puedo poner aquí Porque entonces No se abre ¿Qué te parece El efecto Que dan al suelo Las dos capas De cristal? Un momento A ver Hostia Que movida ¿Es todo cristal? Es todo cristal Hostia Desde arriba Marea Desde arriba Da yuyu Y estoy poniendo Una segunda capa Para que quede Con esa transparencia Hostia Mola 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 Desde arriba Da yuyu ¿Lo te gusta? Sí 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 Pues este va a ser El suelo De la almacén Mola Mola Porrón ¿El almacén Va a llevar Techo? Sí Pero Warp No Warro No Warp Waro Waro Es que he puesto Waro Vale Ya He vuelto Al nether Voy a buscar Un islote Y lo voy a desmantelar Enterito Otra vez Este tiene pinta De que ya Ha pasado por aquí ¿Cómo se nota Por dónde he pasado Y por dónde no? ¿Sabes? ¿Por qué? Te van a pasar Dos fotos ¿Vale? Y me vas a decir Por dónde he pasado Y por dónde no Vale ¿Foto 1? Nada Pasas por Whatsapp No Te la voy a La voy a pasar Por Minecraft Foto 2 ¿Cuál chera? ¿Cuál chera? No lo che No tengo ni idea La primera Te imagino La que parece El islote Que parece que tiene Un poco de calvisia A lo mejor Calvisia Calvisia La calvisia Quizá Quizá Puede ser ¿Han cambiado El color De minero? No, no tengo ni idea Es rojito ¿Ante era rojito? Igual que Un cazador ¿Pero antes Era rojito? Creo que sí Tampoco Me Te lo juro Yo juraría Que era verde El verde Es el granjero ¿Qué? ¿Antes era todo verde? ¡Coño! No estoy loco Creo Sí, lo estás Solo estoy conmigo Ah, bueno, vale ¿Te imaginas Que todas las películas De miedo Terminasen así O sea Empezasen así Mejor dicho O sea ¿Tú sabes La de asesinos En serie De películas De miedo De thriller Que nos Nos hubiésemos Ahorrado? Si todos los Los que Son asesinos Les llegan A decir O llegan A ir al psicólogo Ya está Nos hagamos Un montón de mierdas Sí Y ya está Menos En nuestra Nimbus Ahí te aparecen Aliens De la nada Bueno, yo Te iba a decir Más bien Menos cualquiera Que tenga que ver Con cosas Del otro mundo ¿Sabes? Sí, acabo de decir Que los aliens Son de este mundo ¿Vale? Sí, ya veo Bueno, estuvimos Debatiendo eso El otro día En clase Y yo le digo ¿De verdad creéis Que soy una vida Interesante Super liberada Nuestra? Se va a dedicar A jodernos A nosotros ¿De verdad No creéis Que tendrán Problemas más serios? Mejor dicho ¿De verdad creéis Que si hubiese Llegado aquí No estaríamos Sodomizados ya? Ya no son Sodomizados O no Sino que ¿De verdad Piensan que Les iban a dar Tanta atención Y les iban a dar Tantas señales? Pues por eso digo Si aquí Bueno Yo siempre he tenido Una Una Esta con un amigo mío Diciendo Con todas las señales Con todas las señales Que Que Sí que es cierto Que incluso Han percibido Militares y demás Y Y demás Mierdas así En plan chungas ¿No? Somos conscientes De que a lo mejor Simplemente Están Evaluando La inteligencia Para saber Si sobrevivimos O no Yo de verdad Le Estaba hablando Todo De mi clase Y se pone Mónica Pero es que No sé Es que Mónica Es la La de derecha Vale Te lo digo No porque sea relevante Exacto Vale Ahora dice Guapos Estoy por Meterle un impuesto Por sobrevolar Y yo le digo Mira No es por nada Pero si de verdad El ser humano Es tan tan Egocéntrico Como para pensar Que el único Que solamente Hay Solo existe Existe El ser humano Dentro de un universo Prácticamente infinito Creo Que nuestra evolución Va muy mal Y nadie nos hace caso Por eso Pero si Todavía tenemos Putocios O sea O sea Necesitamos Para sentirnos bien Con nosotros mismos Tenemos que Generar Una deidad Que nos tenga Que perdonar Todos los errores Que hemos cometido Básicamente Porque hemos querido ¿En serio crees Que el ser humano Es inteligente? Porque yo creo Que no Porque realmente Esos tíos Tío Una deidad Generada Para Decir Que A sus fieles Os voy a putear mucho Pero Ed No os preocupéis Que os voy a perdonar Muchas cosas también Darme dinero Por cierto Estás hablando De la De las monoteístas Hombre Actualmente Es las que más Hay Ya Es las que más hay Pero Realmente Hay muchos más Aparte de esas Y me sigue Y contra más dioses Más gracia me hace Ahí está la cosa ¿Por qué? ¿Por qué lo veo Una puta gilipollez? ¿Tener que creer En una deidad? ¿En algo que no vas a ver Y no vas a conocer? Ojo Ojo Entendemos como deidad Realmente La figura De Un ente Que 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 no existe O sea Lo típico Esto Antiguo De Antiguo De cojones De hecho No me acuerdo En qué parte En Galicia era En Galicia era Donde tenían Es que no me acuerdo Si era Galicia El dios Del Del no sé qué El dios Del no sé cuánto Antiguamente ¿Era Galicia? Eh Toda Parte norte de España En general Si no Pero me acuerdo Que había en un sitio Que todavía Todavía hay gente así Por eso digo Bueno Pues Yo Yo no digo eso Porque coño A ver Si Si bien no son dioses Si que es cierto Que bueno Pues hay Agüita Hay lluvia Hay sol Hay no sé qué Hay cultivos Que pueden salir mejor Pueden salir peor Dependiendo de algunas cosas Así que bueno Pues ahí realmente Pues tampoco le puedo decir mucho ¿Sabes? A lo que le voy a decir La lluvia no existe Sí Te imaginas Pero ¿A alguien que me dice Rezaré por tu Inserte aquí persona Que esté cerca de fallecimiento Pues Le pueden dar un poco Por el puto culo ¿Sabes? Se pueden meter Se pueden meter Los rezos Por donde llames Eh Voy en el segundo A poner agua Ok Que de cierto modo También el asco Que le tengo A ese tipo de religión Es por eso Tío Porque Todo se soluciona Así Entre sus fieles Porque yo entiendo Que por ejemplo Eh Los Los Curas Y sacerdotes Y todo esto Incluso tienen que estudiar Psicología Y demás cosas ¿Sabes? Pero Lo que son Los Feligreses ¿Se llama? Sí Feligreses O creyentes Sí Me dan puto asco Muchísimo El resto de la comunidad Pues bueno A ver Ya lo tienen Desde Enanos Así que No les puedo decir nada ¿Sabes? O sea Por poder puedo Quiero decir Pero que no deja de ser Su trabajo ¿Sabes? Ya Globo no es su trabajo Es su afición Bueno, sí Eh En España se paga Eh No es como En otros países Que normalmente Lo hacen porque Quieren y Y si Viven de Claro De lo de ser curas Porque la gente Le da Para vivir Claro Es que Como ser influyente A día de hoy Sí O sea Coño Tenemos en España Un cura youtuber También Que me cae muy bien Por cierto Pero porque no te intenta Meter ¿Sabes? Porque habla de todo Menos Religión No, no Habla Habla muchísimo De religión Me refiero De manera ¿Cómo se Dice esto? Pero que no te intenta Lavar el cerebro De manera Agresiva Claro Que no te intenta Lavar el cerebro En plan Tú Léete la Biblia Tú Haz esto Tú Haz lo otro Por ejemplo El cura del pueblo Me tiene asco ¿Por qué? ¿Cuál de todos? No sé Un viejo ¿No? Es que tenemos Varias curas ¿Hay varias curas? Claro Hay más de cuatro Iglesias Hay más de cuatro Pero si solamente Conozco dos ¿Cuáles conoces? La tocha Y la pequeña ¿Cuál es la pequeña? Yo qué sé La pequeña No me acuerdo La del centro Pueblo Es una iglesia ¿No? Sí Vale Ahora ¿Te acuerdas Donde le pasó Eso a Paloma? No Ahí hay otra iglesia Y hay otra iglesia Tirando para el Pero donde le pasó No No era cerca La tocha No ¿Ah no? Le pasó al lado De mi calle Luego Ah, ah, vale Vale, vale Excuse me Hay una iglesia Y hay otra iglesia Aún más Más grande No Es la mediana Y luego está La Pequeña Y luego la más pequeña Que es la que está Al lado De mi casa Hay cuatro iglesias Y cuatro Pasados Pues uno Me tiene asco Porque me intentó Vender la religión Como algo maravilloso Y leer Y ya cuando leí Yo En principio Fui educado Porque ya sabes Que a mí me da igual Quien seas Yo te voy a tratar Educado Ahora No me toques los huevos Vale Pues la La cosa fue así Vale Me 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 intentó Sacar en plan Bla 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 Y yo Lo siento A ver Es que yo no creo Si no Pero déjame No sé qué Y yo Que no creo No pero no sé qué No sé cuánto Y ya se me inflaron Mucho las pelotas Vale Pero muchísimo Y le dije Que tú tengas Puto miedo a morir No significa Que yo tenga Puto miedo a morir Igual que vuestra Puta religión De mierda Ahora vete De aquí Y déjame Vivir Yo sabes Que me puse a hacer Me puse muy nervioso Porque Empecé con lo mismo Ahora Decíreme De que Yo era bastante No era muy pequeña Pero yo ya había Tenía 11 años O sea Yo ya había empezado Empezado a investigar Las religiones Por mi cuenta Sí Y Me empieza A hablar Sobre eso Y algo que yo le contesto No es por nada Pero si Tuviera que seguir Alguna religión Con Con una deidad Una sola deidad Te aseguro Que la cristiana No sería Ya que Los mandamientos Que tienen Me parecen Tan Muy ilógicos Ya que solamente Mira por Y elimina Cualquier tipo De cosa Que no es De cierta felicidad Satanismo Satanismo Y me dice Sé que no se llama así Pero No, sí Se llama Satanismo ¿Ah, sí? Ah Sí No sé cómo lo llamaba antes Pero siempre me decían Que no era así O sea O sea No sé A mí Es que La gente esa Me pone muy nervioso Me pone muy nervioso Eh, y yo fui educado En principio Bueno, sí Y estamos grabando Y dice Ya, pero es que Quien sigue estos mandamientos Llegan a la felicidad Y yo le digo Vale La muerte Y yo le digo Pues si la felicidad Es vivir ahogado Dentro de una Realidad bastante Absurda Pues es cosa De quien quiera Creer Yo no creo En esta mierda Ya está Lo dijiste así Literalmente No creo en esta mierda Sí Bien Una pequeñita Que tenía un cura De cuarenta y pico años Diciéndome Que me uniera A la religión cristiana Únete a la secta Únete a la secta Y me dice Pero no sé Que no sé cuánto Y yo le digo Oye No es por nada Pero me he leído La biblia Y me he leído Un montón de cosas Como para saber Que la religión No es lo mío Bueno Es lo tuyo Solo que No De manera Activa Sino Para estudiar Es que me gusta Me parece muy interesante A mí solo me interesa La historia La verdad Ahora Vale Lo que es la parte Deidades Y mierdas así Como De manera Que Lo que De manera ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, que a mi hermano le llama a mi padre y se pone, ¿pero para qué me ha llamado? Y yo, ¿yo qué sé? O sea... O sea, acude a ti que no has hecho ni puto caso, porque no te ha llamado a ti, para preguntarte que quede bien. Imaginamente a lo... ¿Tanta pereza te va a bajar unas escaleras? Sí. Bueno, y lo que te estaba diciendo, y me dice ¡Oh! Encima es que has leído la Biblia, entonces tendrías que entender mi posición, y yo, no lo entiendo porque lo único que he visto en la Biblia son palabras en puto sentido donde... Son cuentos. Literalmente. Son cuentos. Perdón. Perdón. Donde lo único que hacen es saltar la figura de un supuesto Dios como que tiene una misericordia totalmente increíble, cuando realmente es un puto mierda, porque ha traído al mundo solamente desgracia tras desgracia. simplemente que no lo veis así porque estáis tan cegados por la codicia en los que lleváis todo esto de las iglesias que, aunque ni vosotros mismos os creáis vuestra propia mentira aún así, seguís con el tema. Donde hay dinero, hay felicidad. Y me dice, no, yo lo hago porque me gusta, porque siento conexión con Dios y yo le digo, vale, ¿cuál es su salario mínimo? Y me dice, ¿y eso qué te importe? Y yo, pues, lo mismo que me debería importar porque supuestamente la iglesia, la pagan, la misma persona que te hace así feliz porque es esa persona la que te da para comer. Yo sigo diciendo que el día que el Estado manda tomas por culo a la puta religión el país irá mejor. No. Que se hagan a tomar por culo los putos curas y su puta madre, macho. Luego ya se ha cabreado. No, tía, que esos temas me tocan mucho los huevos. Porque luego van de seres de luz, ¿sabes? Y me dice, ¿qué? No, que no sé qué. Yo le digo, mira. Bien. 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 Amén. 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 La buena ortografía, ¿sabes? LOL. XD De hecho, lo que le he dicho en el mensaje A lo XDD No es una buena ortografía General no cuenta como ortografía Porque se habla de lo bonito que es el español Poco se habla Ortografía Porque el LOL tampoco va con mayúsculas O sea, el LOL es en minúsculas ¿Y si hablas del juego es mayúscula, minúscula, mayúscula? League of Legends ¿Para cuándo juega en el LOL? Pues no lo tengo instalado Si quieres me lo instalo, hijo No lo tengo instalado tampoco Ah, por 12 No sé, por hacer la coña del LOL Ah, vale Yo es que como no juego con nadie Pues entonces no lo instalé ni siquiera Cuando formate Yo solamente jugaba con Iñaki Iñaki a día de hoy no puedo Eso está bien Eso está bien No porque se haya frustrado Sino porque no tiene ordenador Eso está bien Eso está bien Eso es intoxicado Estoy de poner cristal hasta el coño Pues yo Estoy en las minas de Netherrack Lo tengo explotado, eh No te creas Ya ha llegado un momento en el que Es que ya te digo Como el sonido del picar me relaja No pasa nada, ¿no? No Pues vale, entonces Diviértete siendo explotado A veces cuando me viene Alguien ofendidísimo Una resistencia Que viene el CCCO, ¿sabes? Van a ver, hija de la puta No, si viene Entonces yo no me llevo la denuncia Se la lleva Ninja Me parece gracioso Que nadie haya pensado Lo de denunciar Porque nadie le ha visto La importancia Hostia, pues Mira que tiene importancia, eh Estás trabajando de gratis 90 horas Globo, no es mucho Hombre Tres horas al día Son bastantes Son tres horas perdidas En un juego El cual Pues sí Te brindan muchas cosas que hacer Pero A ver Tres horas al día Durante Durante Todos los días Porque no puedes parar Si paras La cagas Porque ya no son Tres horas al día Si no Va creciendo En 15 minutos 15 minutos ¿Por qué quieres que te diga? A lo mejor Si es bastante Si no estás en juego Te piden que estés en el staff chat En el staff chat no hay En Chat ¿Eh? ¿Qué es eso? Una aplicación que te permite entrar en una server Con tu cuenta Y te permite leer el chat Pero solo para chat Pero solo para chat No O sea Tú No estás físicamente ¿Eso te cuenta para las horas? Sí Y no Ok No cuenta para las horas Porque no te las registras Pero sí te cuenta Como en que has estado Porque como normalmente No Eso lo tienen para la gente Que tiene horario más Más común Y tal Entonces ahí sí que está ¿Cómo que más común? Porque Que yo soy para la única persona Que no tiene Gente en su horario Soy yo Ah vale Me encanta eso de tener Es que Modalidades ¿Ves las modalidades? Para mandar al otro Porque el otro No sabe moverse solo Es como ¿Quién? Tenéis que moveros Entre todas las modalidades Ellos ahora Todos juntos En una misma modalidad En fin Uy Casi Me alimento No quería alimentarme Yo en el vampir Yo en el vampir Siempre Buah pero Porque Cuando me comía La tipa esta Me 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 quedé un poco Con cara de Yo no quería Esto no era la misma justicia De la que yo estaba hablando Claro Es que Ahí lo ponía Ahí lo ponía Ponía Llevarla ante la justicia Quizás dijo algo Durante la conversación Que no Que no Que la conversación Era esa Literalmente Que le iba a llevar Ante la justicia La justicia En sus colmillos Ya esa es la coña Que yo hice O sea Pero Pero claro A ver Es que Matándola a ella Básicamente Sentencié A todo el barrio Ya Lobo al principio El juego Buah pues No voy a cargarme A nadie Quiero ser Un vampiro Pacifista Lobo a mediados De juego No Lobo Cinco minutos Después Se carga A un tío Porque le ha apuñalado A una persona Y Y no me caía muy bien Bueno No me lo cargué ahí Porque dije Bueno A ver A lo mejor Tenía sus razones Luego me enteré De que era un bandido Y Y Y demás Y dije Bueno Pues entonces Me lo cargo Tampoco Le van a echar de menos Luego Oh no Esta Esta roba Medicinas Bueno Le puedo llevar Ante la policía Me pone que sí Venga Policía Me la como Y yo ¿Eh? Mira Colmillo derecho Se llama patrulla El colmillo izquierdo Se llama policía Pues sí Porque si no Sentido No se lo encuentro A lo mejor Una mala traducción Que no te va a engañar Yo cuando leí Sentenciar Automáticamente pensé Al otro También lo he sentenciado Pero no le di Mucha importancia La verdad Tengo que poner Estoy por empezar A poner también Ladrillo No sé Para hacer dos cosas A la vez Si Si te apetece Por poder Puedes Y así voy quitando Ladrillos De los De los De los De los De los Hay ladrillos Ya hechos Hay ladrillos Ya hechos Pero es que También quiero quitarme Pero El cristal De encima Al primero El cristal Si Si En pasa Tarda lo mismo Haciéndolo Da igual Como lo hagas No sé No sé de qué manera Tardo menos Pondiendo el cristal Lo único malo del cristal Es que vas Con un poco más de cuidado Porque Si no Pierdes cristal No Si Eso me las Dos Tres cojones Y medio Me has cogido De sobra Ya Me dijiste Nueve Y te dije No no Yo ya he cogido Los once Ya Sin contar Que yo en casa Tenía varias Surcles Pues No Me lo dijiste Me lo dijiste Pero es que Como Aparte Daba por hecho De que Al menos yo Soy un puto patoso De mierda Y no la primera vez Que he roto Incluso Varios stacks De cristal Sin querer O sea Sin querer Porque los coloco mal Y los tengo que quitar ¿Sabes? Si Y aún no hay El tigre De los cojones Si Prison no hay O sea ¿Qué? Prison no hay Ya Pero es que Quiero terminar La parte de arriba Ya ¿Sabes qué Voy a hacer ahora? No Dime Pómalo A la lengua ¿Qué vas a comer? ¿Vas a tardar? No Me voy a hacer un sándwich Si me lo subo Ah Vale ¿Por? ¿Puedo ponerme YouTube o no? A ver si te lo quieres poner No Si vas a hacerte un sándwich Tardas menos de dos minutos Es que no sé si lo voy a tostar o no Entonces me voy a poner YouTube Venga Venga ¿Qué? Hasta aquí subir ha subido Pero ahora no puede bajar Ahora te tengo que ayudar yo a bajar Porque no eres tonto Es que eres muy tonto No, no, tú no vengas a ayudarle Que se quede aquí y piense lo que ha hecho Luffy, Godus El simulador de ser Dios de Peter Mullinex Que ha ido avanzando a pedradas Desde que consiguió el dinero necesario en Kickstarter El Early Access por excelencia Ya que después de todos los problemas Que ha tenido el equipo detrás de Godus Su desarrollo sigue estando más o menos por la mitad Y es que si no plazo Hola Soy Peter Moody M-m-multi-multi-multi Hola Querido paso 64 Que tu anterior canal me sacabas cada semana ¿Eh? Y ahora no se me ve el pelo ¿Qué pasa aquí? Bueno, es que ya no habla usted con nadie No dice nada No se explica ¿Por qué? ¿Pero qué está haciendo aquí? Onde, estás hablando de Godus Mi obra magna Mi legado perpetuo Mi juego perpetuo Algo tendré que decir Digo yo, no sé Que no porque lo diga yo, ¿eh? Que lo dice Peter Pues tu amigo y tu pediós Madre mía, vale, vale Pero rapidito Sí, 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 no te preocupes Vete a tomarte algo Anda, vete Tomarme algo Pero usted sabe Usted entiende, ¿no? Que usted es un personaje que me he inventado yo Basándome en una persona real, ¿no? O sea, esto lo tiene claro Pues te ha superado esta historia Ya, te te ha ido de las manos, ¿eh? Venga, va Aire, aire, aire A bebete un trinaranjo Un trinaranjo Un trinaranjo Madre mía, lo pasen Yo creo que no sé No nada Yo al final Yo no sé Bueno, queridos amigos y amigas ¿Qué es Godus? Aparte de una obra perfecta y atemporal Atemporal Porque no la vamos a acabar En lo que dure El tiempo El tiempo en sí mismo El gran reloj del universo Que todo da vuelta una vez Tardará menos en final Que Godus en acabarse Godus Es un simulador En el que tú serás el dios De una pequeña tribu Y tendrás que hacerla crecer Y crecer Para que sean felices Cuando creen Concluyan Y luego se patan la cara Con otras tribus ¿Pero qué pasa? ¿Por qué me está riendo hasta el barco? ¿Por qué arde todo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Pero? ¿Por qué? ¿Qué hago en la leche? ¿Pero qué? ¿Pero qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Pero está tordiendo? ¿Qué hace calor o qué? ¿Por qué arde todo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, caña Que me están atacando A que me están atacando Los, los Los minions estos Venga, caza una cena Así una Para hacerle mal Venga, toma con culo O sea, me avisas Hasta para cagar en el juego Y no me avisas Que me están atacando Esto es maravilloso Todo nuevo Todo originalidad Por cuatro costados Esta será vuestra isla La cual podréis Te da por mal Ojo ahí, ¿eh? Te da por mal Capa por capa Para poder construir Vuestras cajitas Y vuestros campos de sembrado Y vuestros totems Y todas las cositas Que un dios como yo Que os y como vosotros Necesita para tener A su gente contenta Vamos a ello Me aburro 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 Espera, espera, espera Si, si Me aburro Me aburro Me aburro De entrada Hay dos tipos de creyentes Los constructores Y los reproductores Los primeros Construirán una casa Siempre que haya Espacio suficiente Para ello Así es que te da por mal Tú el suelo Tienes que cambiar el suelo Son estos de azul Y los segundos Se dedican a crear Bebé Son estos de dosas ¿Y este? ¿Quién por creador este? Que estás aburrido No tienes nada que hacer ¿Verdad? Que pena me da Pobrecito No tienes trabajo Venga, ma dentro ¿Cómo se crean los bebés? Yo os lo explico Cuando un hombre Y una mujer Frena, frena, frena Tira, tira, tira Tira para ti Tira, 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 tira Tira, tira No te habías tenido Bueno Con cada casa Tendremos fe Son estas pelotitas Rosas La fe Es nuestro maná Nuestra magia Es nuestro mojo Es el puntito ahí Que nos pone contentos ¿Eh? Es lo que gastaremos Para transformar el escenario Y hacer milagros Cotitas de estas Cotitas muy chulas Cuando lleguemos a los objetivos Que es esto que tenéis Arriba a la izquierda Ganaremos una carta Los objetivos Suelen ser Llegar a un número Determinado de población Más adelante Se añaden otras historias Pero básicamente Por modernizar Es una cosa que puse Por joder Todo lo que tienes que hacer aquí Es hacer gente Que haya mucha gente Y cuando encuentres Estas horredas Si van Se llenones Y maravillosas Encenderlas Y descubrirás así Más mapa En el que pasarlo Súper bien Madre mía Estoy hablando yo O sea Para allá Recuerda que Las cartas Las cartas Es el sistema De progresión De Gobu Cada vez que alcance Tu objetivo Ganarás una carta Que tendrás que activar Con unas pegatinas Muy re chulas Que hay de partida Por el mundo En estos cofres Que irán apareciendo Aleatoriamente Por el escenario Una vez activada La carta Tendremos Una nueva habilidad O un nuevo edificio O mejoras Para nuestros propios Querientes Es que hay Muchísimas cartas Para hacer cosas Es que es una pasada Yo mira Con el rato que llevo Yo tengo estas Yo no tengo estas De todas las que hay Tengo estas Y tengo unas ganas De pegarme un tiro En la polla A medida que la admiración De vuestro pueblo Que descarga hacia Miquel Y hacia vosotros Que estáis jugando Su felicidad aumentará Esto es súper importante Ya que si están más tristes Que las otras tribus Vuestros seres inferiores Se irán a vivir con ellos También puede ocurrir al revés Así que es muy importante Que los demás pueblos Os vean siempre Con una gran sonrisa En la cara Algunas cartas Os darán habilidades De ser superior Y os sentiréis Como si fuerais Bueno Como si fuera yo Un día normal Podréis por ejemplo Crear lluvia O aplastar enemigos Con vuestro dedo Así que quemando casas Pues toma Toma otra El dedo de Dios El vigoroso dedo de Dios No es mi dedo No es mi dedo Me he quedado sin fe Que ridículo Me he quedado sin fe Mira mira Ridículo Podréis crear totem Que animen a vuestros seguidores O que recojan la fe De las casas Sin tener que estar Pasando el ratón Por encima Todos los datos Igual que también podéis Conseguir fe Destruyendo árboles Y rocas Y piedras Pero si os quedáis sin fe Siempre podréis Visitar a vuestros fieles En el pozo de la muerte Que os da la fe Y gemas Me gusta muchísimo El pozo de la muerte Las gemas Las gemas son el sistema Usado en los Free to play De móviles y tablets Pero como aquí Ya habéis pagado el juego Y como yo soy un ser Supremo y superior Pero magnánimo Y humilde Podréis encontrar Las espacias Por el juego Y para que veáis Que pienso en todo Podréis dejar la isla Con un banquito Para investigar Otras islas Aquí entrará un minijuego Maravilloso y fantástico Donde tendréis que llevar A vuestros clientes Hasta el templo En el menor tiempo posible Y esquivando Peligro Esto os dará Pegatinas Para las cartas Tan chulas Que os he dicho antes Son super chulas Todo esto es Cuidado ahí Hobo Una obra de arte Maravillosa E inconveniente Y desconocida Salida de mi mente Que hay gente Que hay gente Escuchando esto Están intentando Vender huevos La IA Es pésima El sistema para mover El terreno Es tedioso Pero luego Puedes mover las placas Desde el 3 Si El triple de tedio Seleccionas personajes Para que hagan algo Y suel de ti A veces puedes acumular 5 tíos Y a veces solo 3 Porque si Todo el juego Funciona con P Hasta que creas Campos para separar Y entonces Todos los beneficios Cuentan comida Que pasa Que durante años No tienen hambre Y de repente Todo el mundo Aquí Quiere pan Hombre Habla que come de agua Digo yo Es que está fuerte Para levantar un imperio O lo pones desde el principio O no lo pones Que puta idea de diseño es esta El juego tiene tutoriales Que te explican Como pinzar la pantalla Con los dedos Para alejar la cámara Que está en PC Desde cuando Godus es un juego Principalmente para tablets A ver Es que hubo Unos pueblos de millas Y tuvimos que destructurar Algunas cosas Porque hubo Un pollo con unos servidores Tenéis una opción De comentarios Del desarrollador Activada desde que empieza el juego Te está hablando un tío Desde su despacho Con ruido de fondo Explicándote que han cambiado Y que no ¿Por qué? Pues ¿Por qué esto? Pero esto es bueno, ¿no? Así sabes cómo va todo Y esto Cómo está avanzando las cosas ¿No? Esto la gente quiere saberlo Porque es interesante Eso es bueno Si quiero oírlo Si he pagado el Kickstarter Y por ende estoy de mala leche Pero no me lo pongas de entrada Que me voló la puta cabeza Pensaba que era el tutorial Y que ya se te había vuelto loco del todo La fe sube lenta en este juego Sube muy, muy lenta Muy fuerte Y cuando te quedas sin fe El juego se para No puedes hacer absolutamente nada Y las putas gemas Se gastan en cero coma Y por primera vez en mi vida pensé Joder, macho Déjame comprar gemas Que me lo ha escapado aquí O que me ha comprado gemas O esto muere Muere aquí Godus no es un juego acabado Ahora mismo es un desprepósito Pero... Pero... Es muy malo Es muy malo No dices cosas negativas Yo he... Yo he pasado una depresión crítica Por este juego, ¿eh? Yo, Peter Estoy deprimido Es muy malo Tonto Tampoco nos pongamos así Déjame 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 El juego tiene muy buenas ideas La progresión por cartas está muy bien pensada El modificar el terreno a placer es una idea fantástica Aunque no acabe de funcionar Las invasiones y ataques entre tribus están curiosas La lucha de felicidad por los creyentes Y la creación de asentamientos está bien llevada El rey del barquito Si hubiera más pantallas Pues daría mucho juego Dudo mucho que Godus fuera un mal juego Si se hubiera podido llevar bien el desarrollo Y acabarlo a tiempo con la energía a día de hoy Con la que ha caído Y como está el juego Buenas ideas mal llevadas Es mi opinión Godus no da más Y yo no veo que lo vaya a dar Pero... Bueno, que es su cosa Pero... Entonces un poquito... Un poquito te ha gustado, ¿eh? Un poquito te ha gustado ¿Qué en el fondo tienes corazón? En el fondo... Bueno, muy en el fondo, ¿eh? Muy en el fondo Seguramente no te actúa del cudo ¡Shh! ¡Carte! Todo esto es... Cuidado ahí Godus Lo tenéis en estima 19,99 Que a día de hoy Hoy no lo vale en un subluto Bajároslo para el móvil si tenéis curiosidad Realmente ha mejorado muchísimo desde que salió Y digo muchísimo Porque es verdad Pero sigue siendo lento y muy aburrido en ciertos momentos Y me jode, me jode mucho Porque en dos horas de juego Estás viendo un potencial de la hostia Pero a medida que juegas Esa sensación va desapareciendo Por lo menos en mi caso Por... ¿Cómo? ¿Estás aquí todavía? Es que no tengo data zeta de metro Y me he dejado la cartera en casa ¿Sabes? Pues a patas A patitas Que Dios te dio dos piernas Hombre, vivo lejos, ¿eh? Y te has portado muy mal conmigo Has visto cosas muy feas de... Al final lo has alegrado un poco Pero menos las puñaditas, ¿eh? Ven Dos pavos Dos euritos Em... Gracias Gracias, Pedro Es que son dos con quince Que es que los subieron en enero No me piensas así Yo no es como de estar, ¿eh? Es el... Las tatas Que tú ves las tatas Dos con quince ¿Yo qué quieres creer? ¿Por qué? Dios, cómo te odio Pedro Yo te quiero Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes Y buenas noches Joder, qué privacia aquí Queridos seguidores llamantes Jey Jey ¿Qué tal? Cabechada y comiendo pasitas Joder, vaya cambio, ¿no? ¿Cómo? Me voy a hacer un no sé qué Viene Tengo pasas Jey Vale A ver Ahí está Ya está Ah, coño Vale Vale ¿Qué tal? Cabechada y comiendo pasas ¿Veces? Ya está La ¿Qué? Ay Joder ¿Qué me estabas diciendo? No me acuerdo Así que me estaba haciendo un sándwich Pero así como Pasitos Me he hecho un sándwich Y después me he hecho Me he hecho Le he cogido pasitas Que a mí me sientan como el culo ¿Por qué ahí andan nomás en el lugar Y en la zona del dragón no? ¿Por qué? No me he hecho un sándwich Y en la zona del dragón no me he hecho un sándwich Y en la zona del dragón no me he hecho un sándwich Gracias. 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 Seis muy alent zwei juntos. Gracias. Gracias. Yo estoy vaciando un puto templo entero. ¿Quién? Uno de estos. De... LJ. ¿Un templo o qué es un templo? Un templo marino. Ah, vale. Yo estoy vaciando el Nether y nadie me aplaude. Ya sé, yo no quiero volver a hacer esto en mi vida. ¿El qué? Nada, LJ por el staff chat que no quiere volver a vaciar un templo marino. ¿Por los bichos o qué? No, porque tienes que quitarme todo el agua. Agua. Perezoso. Le haces un cuadrado de... De piedra, tío. ¿Eh? Y lo vas vaciando. Pero en esta versión no había esponja, ¿verdad? Sí, en los paquetes no puedo una esponja. Ah, ¿entonces de qué coño se está quejando? Porque es mucha esponja. Puto perezoso de mierda. Yo estoy vaciando el Nether y no me quejo. Y eso. ¿Te imaginas? No, gracias. No, gracias. No, gracias o qué? Le pones una a dos. Tengo su uno. No, gracias. No, gracias. No, gracias. Voy a seguir poniendo... ¿Adivina qué? Un cristalito. Aquí. Cierto personaje de cierta serie estaría orgulloso de ti. ¿De qué? ¿De poner cristal o de hacer cristal? De hacer cristal. Solamente quiero recordar que en este canal no se consume ningún tipo de droga. Se suele hablar de ellas. Pero no se consume. Pero no se consume. Pero no se consume. Al menos el lobo y yo no. Ya cuando estaba Jayce es otro tema. Pero... Es verdad. Pero... Pero no lo digas. Pero si lo dice ella. Directamente. Bueno. No sé. No sé. Me encanta mi hijo de Jota. Me ayudas a quitar espongas y yo le digo. Tienes que poner más de... De diez mil de cristal. Va a ser que hoy no. Poco a poco. Venga. Que me ayude a limpiar el nether. No. No. Tú trabajas solo. Exacto. Lobos independiente. Lobos no legu... ¿Qué? No es como cazaluna. No le gusta trabajar junto gente. ¿Por qué? Porque le quitan el trabajo. Y al lobo le gusta trabajar solo. Porque mejor solo que mal acompañado. Tú, 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 tú. Y estás delirando ya, ¿no? No. No. Todavía no. Todavía no. Por ahora estoy, pues... Normal, la verdad. ¿Normal? Sí. Me acabo de quedar sola de esta. Bien. Ya ha ido el... Sí, ha dicho de que se iba ahora. Y que luego él y yo. Tampoco están pidiendo muchas cosas de todos modos, ¿no? No. Ahí tengo que ir a End. ¿Y eso? Porque Dicente no parece Enderman. Momento de farmear el Ender entero. Guau. Guau. Y sí que estaría gracioso el farmeo, ¿sabes? Sí. ¿Cómo puedo volar? Puedo limpiar islas enteras, literalmente. Eh. Ya. No. ¿Vas a necesitar algo más del Ender, por cierto? No, no creo que no. Vale. No, no. No, no. 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 ¿Sabe por qué me gusta esta versión de Minecraft? Dime Porque en esta versión es en la que básicamente los endermas no te atacan ¿Cómo que no te atacan? No te pueden atacar si estás volando Ah, si estás volando en general Te atacan, pero tienes que subir un poquito de altura Ah, ya hice ello ¿En las nuevas versiones te atacan? Eh, sí, porque pueden levantar los brazos ¿Hacen hacks? Banea a los endermans Enderman por baneado de esta partida Por uso de hacks ¿Tú quieres que te reviente? Por favor Alba ¿Qué? No sé, al hecho pude reventar a cosas Si no, Alba Que te ha quitado el trabajo Aunque tú lo has hecho antes ¿Qué? Alba Que te ha quitado el trabajo Pero tú lo has hecho antes Pero Yo lo he dicho antes Como eso Venga, lo voy a reventar Juey La, la Creo que es la, eh ¿Se ha conectado a Ninja? No, es la palabra Y nadie acierta con Cómo se escribe Es bastante triste Yo sí que me he dado cuenta Que al principio La gente como que le tenía Mucho aprecio Y luego la ha cogido Como asquete, ¿no? Sí, sobre todo La gente con Rango La ha cogido bastante asco Yo es que nunca la he cogido aprecio En general Pero ha sido porque Durante este tiempo Ha llevado una gestión Del servidor Un tanto Especial Sí, especialmente hipócrita Ya no es hipócrita No, hipócrita Al final y al cabo Es una empresa Y en eso Nadie le puede decir que no Eso es el primero que lo dice Pero una cosa es Estar como empresa Y otra cosa es No preocuparte por la gente Que paga Que puedas mantener tu empresa Que serían como los inversores Le queda mucho para aprender al chaval Y encima Ninja estaba pensando en comprar Y estaba en trámite Creo que ya tiene Adripad Pero no la tiene No entiendo Pero supuestamente No decía que no llegaba a fin de mes Ya Para mantener este servidor Pero sí, para comprar otros servidores Exacto Porque todo el mundo sabe que Básicamente Matar tu servidor principal Es lo mejor que puedes hacer Bien, bien Si me gusta Ninja, mejor empresario Uno de las pantitas ¿Qué pasa? ¡No me gusta! Es que no sé qué pretendía que dijéramos Maravilloso ¿Qué pasa? Lovinillo, me encanta Sí, no, al final me he quedado con lovinillo Me ha encantado el nombre de lovinillo Sí, es lobo y pepinillo Tío, ¿sabes visto el mapa? ¿Cómo se ve? ¿Qué mapa? El tocho, el que tienes puesto aquí Ah, sí Tío, queda súper guay ¿Te gusta? Si te acabo de decir que queda súper guay Ya ¡Queda súper guay! Con un montón Me alegro de que te guste Te ha hecho con todo mi cariño La serpiente de... 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 en el mapa parece un zurullo de piedra ¡Oye! ¡Eh! Te para a mirarlo ¡No, es un calcetín! ¿Qué? No son nubes No puedes encontrar la esforma ¡Mira, ven! Es un calcetín ¿Por qué? ¿Por qué llamas a mí? ¡Pero que te quites, coño! Es un calcetín Es un calcetín Es un calcetín Bueno, he perdido mi zona de farmeo Vaya, ya la encontré ¿Qué coño es? ¿Qué pasa? No sé ¡Es con chongas! ¡Ah, vale! ¡Oh, mierda! No quería mover esto No sé ¿Y el gud lo suelen poner en rebajas? ¿O el gud no se puede poner en rebajas? Que yo sepado Eh... Lo poner en rebajas de vez en cuando Va Pues cuando esté en rebajas me lo compro Porque si en rebajas está 25 más o menos Me ha dicho Así que calculo que con rebajas costará 12 O 17 Y para lo que me da eso es la hostia ¿Sabes? Ah, básicamente ya sepa cuando lo está recortando La desaparición de hielos ¿Por qué ha pasado? Porque es una granja de experiencia A base de Enderman no funciona Ah... Bueno, claro, tiene sentido Es que no tiene por qué funcionar No, que tiene sentido que si no hay Enderman No funciona la granja Que quiero decir Así... No... ¡Mala, sí! ¿Esa granja se está encapada o qué? En general está muy lejos de lo que es Ah, vale. O sea, ha hecho la granja bien pero ha tomado por culo No está tomada por culo, pero es que tiene que haber piedra de él porque si no, no aparece Y no lo ha puesto No, hay slabs, que en los slabs por cierto no aparecen, solamente aparece dominion que es en cero Que el chaval ha visto un tutorial un poco chapucero Ahora ha visto esto, pero... Ni siquiera ha visto ningún tutorial y por eso la has leído así de chapucero Ha visto un tutorial pero simplemente no se ha dado cuenta de que en los slabs esta versión no aparece Ahora es el momento de la pregunta, ¿tú en qué versión estás? ... ... ... Gracias. Ah, bueno, claro, encima tiene un reloj de resto. No, eso no es para acá. No, está haciendo lo de poner el Nermite. Ah, ya. Vamos, está la misma. Si pones un bloque donde no puedan aparecer. Llevo quitada, flipas. Venga. ¿Qué pasa? Eh, is alba. Pues unis alba. ¿Qué te has pasado? Venga. Venga. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Está bien. Y ahora con lo jaja también te pasaste. Eh, tiempo. Treinta, mil. Inflación. Mayúsculas. Bueno, mayúsculas y lo otro, ¿no? Lo flu, ¿no? Se lo voy a tomar como mayúsculas. Vale. Lo tomo. Te voy a tomar como mayúsculas. No. 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 Es que la gente no lee el chat No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Vale Me ha entrado curiosidad Voy a ver en estadísticas Cuántos Cuántos N de Rack He cogido Bueno, he cogido He roto, mejor dicho Porque he cogido He perdido mucho, tío A ver Nada, casi nada No he cogido Casi nada, Ana ¿Cuánto? Casi 80.000 ¿Sabe? El almuerzo Comparado a la piedra La verdad es que sí Solo en piedra llevo Casi los 400.000 ¿Sabes? Sí La gente normal Se hace bases Y cosas en el nether Lobo Farmea El nether Yo estoy viendo algo Parece Una plataforma Puto enorme Ahí enfrente ¿No es una base? Posiblemente Pero para mí Eso es como una base Y oye Yo me hice una base En su día En el nether En este servidor No En este servidor En general No me he hecho Ninguna base Yo Todas las hago yo Porque me tienes explotada ¿En serio? Sí ¿Hablas tú de explotación? Eh, sí La que te dejo de minar Deja de minar Venga No quiero ¿Cómo vale? Ahí cuando escriben En el nether Quien quiere trabajador Te imaginas Aplano mesetas Aplano nether Aplano en Señoras Señores Aplano lo que quieran Aquí ha llegado El aplanador Aquí ha llegado El aplanador Aplanamos Aplanamos Mesetas Aplanamos Lo que sea Vaciamos Vaciamos Eh, cien por cien Doscientos por doscientos Vamos por mayor Vamos por mayor En verdad lo bueno De jugar contigo Es que como siempre Siempre se te ocurren Cosas para hacer Pues siempre me Me tienes algo Para hacer O sea No, pues ahora Necesito Eh, blocate el nether Eh, de Blocate el nether Porque no se que Porque no se que Porque no se que Porque no se cuanto Y yo Venga, vale No, no Au, au Au, au Au, au Pero entonces me aburro Claro, es que ahí está la cosa Eso es como Podría Contratar a alguien Para aplanar el nether Sí Pero entonces ¿Yo qué hago? Yo esa gente Que contrata A gente A ver Yo sobreentiendo Que Yo sobreentiendo Que la gente Que contrata Es porque está haciendo Otra cosa Y no tiene Y está solito O cuando la gente Compra Cuatro mil millones De material Es como No te amurres Bueno, si compra Literalmente Esa cantidad Lo entiendo Porque nuestro Nuestro Pequeño Almacén Ha conllevado Muchos meses De arduo Trabajo Este no ¿Cuál? El que estamos Haciendo El que hay en la mina No, el que hay en la mina Literalmente El primer día Ya lo teníamos Todo hecho Pero Pero porque Cogí Todo lo que estaba En el anterior Almacén Y lo puse En este La verdad es que Tampoco me complique Mucho la vida Lo hiciste Esto Te recuerdo Quien desmontó Todo El almacén Anterior Yo no estoy Diciendo Que desmontase Yo el otro Almacén Lo hice Sola Ya Sin nadie Hombre Alguien tenía Que hacer Lo otro Que otro Si tu no te conectabas Chao Pero luego ¿Qué? ¿Quién trabajaba Luego arduamente? Yo Y yo ¿Cuántas horas Lleva un alcebo? No lo sé Porque no me lo han dicho ¿Qué? Las horas Que llevo un alcebo Ah Yo te iba a decir Las que llevo De grabación Y le tenías Que sumar Una hora Creo ¿Yo? No ¿A mí? ¿No has jugado Más de De lo que yo he jugado? Diez minutos Ah, vale Pues decías Que te ibas a conectar Súper pronto Pensaba que Ya Me he quedado sopa Ah, vale No es mi culpa Tenía suerte No te culpo No te culpo Pues yo me he despertado A las ocho Para hacerte compañía Y menos mal Que me he dormido Entonces Yo me he despertado A las ocho Porque me dijiste Que te ibas a levantar Súper pronto Y no te voy a engañar Me hice bolita Y voy a dormir Miré el móvil Vi que no me dijiste nada Mi cerebro Mi cerebro dijo Está dormida Duérmete Y yo Eh Me tendría que duchar Todos No me he despertado No me he despertado Así me despierto Un poquito Tengo muchísimos Nuevos ojos Me hace gracia porque Se nota ¿Vale? Pero se nota Muchísimo Que Que hay alguien Aplanando En mi zona ¿Por qué? Porque Solamente Quito Lo que está A nivel Si hay algo A desnivel Porque alguien Construyó antes Lo dejo ¿Sabes? Rollo Hay Columnas de piedra Columnas de Netherrack Incluso Puentes ¿Sabes por qué no me preocupa Que venga alguien? ¿Por qué? Porque todo es tan plano Que los veo llegar Y simplemente Me pondría En modo vuelo Y saldría corriendo A ver Más miedo Un poquito Un poquito Que luego En este server En general Tener No sé Es que a mí Ninja siempre me ha quedado Muy mal Tío Normal Yo nunca lo he respetado Para mí es un user Yo no sé Yo no sé El respeto Que le tengas O que no le tengas Es el respeto Que él se gana El mismo Solo Pues eso Si es una persona Quien no No da malunidas Muchas veces Es un crío Ya está Porque realmente Es un crío ¿Cuántos años tenía? Lo mismo que yo ¿No? Algún año menos Que yo Pues eso Es un crío Un crío Que cuando esto quiebre Pues será como Todo el mundo Se lo echará encima Porque habrá perdido Mucho dinero ¿Sabes? Y será como ¿Qué? Ahora no es tan divertido Perder el dinero ¿Eh? Comprar ahora Un server Me pica un ojito Me rasca el ojito Estoy del cristal Hasta la puronga Oh Y no sé Cuánto me queda Vamos a llenar Tú realmente No lo pienses Tú vas como yo Actúa Sin pensar mucho Tú vas poniendo Vas haciendo Y Pero si miras Para atrás Tú Lo vas haciendo Porque si yo Estuviese pensando Todo lo que tengo Que 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 hacer Me daría mucha pereza Y no me volvería A conectar Que es lo que me Pasó a mí Cuando me iba a hacer El primer 100% Pensaba Joder Es que me queda muchísimo Y me desanime Y deje de jugar ¿Sabes? Pues como Es que no va a terminar esto Nunca Anda que le pollo Y aquí estamos Después de 3 o 4 100% más Pues sí Han pasado muchas cosas Ojalá Se hubiesen guardado Las estadísticas Tío Bueno está bien Pero ¿Tú sabes cuántos Millones de bloques Tendría minados? Muchos O sea Era el terror De los chunks Me pica el ojito Ya no me pica el ojito Al final Ninguno de los dos Cogemos los materiales De las paredes ¿Cuáles? Desde las paredes Del 100% Hostia ¿Pero sabes qué? ¿Qué? Me dejo Es que no te voy a engañar Mientras vas bajando Da menos pereza Porque lo ves Lo coges Pero si Si tienes que ir Poquito a poquito Viendo donde hay Y donde no Da bastante más perezote Que aún así Luego si quieres Cuando termines Hacerlo en el nether Hago eso ¿Sabes? Nada Vale Si se va a tapar Eso va a ser tapado No se va a ver Si Lo siento hierro Que está en la esquina Te vas a quedar ahí Total Total El hierro Lo utilizaba Solo para las tolvas Literalmente Mi Mi pensamiento Era Buah Voy a coger Mucho hierro Porque claro Si no Luego no tengo Para más tolvas Y ahora es como Buah Voy a coger No No necesito hierro Porque no puedo hacer tolvas O sea Puedo hacerlas Pero para tenerlas De adorno Tenemos muchas tolvas Y cuando ¿Has quitado las tolvas De la esta al final? No Vale Ya las quitaré yo Cuando eso Y cuando quitemos Esas tolvas Tendremos más todavía Por cierto ¿Sabes qué estás pensando? ¿Qué? Como lo voy a hacer Por alturas En la En la capa Que se va a ver Porque no quiero Hacerlo todo tapado Lo único que va a estar tapado Es la sección Del almacén Y Los horno ¿Vale? Si El resto Va a estar totalmente Visible Voy a hacer En las paredes Distintos Pasillos No En el comitante Si pasillos A distintas zonas Que van a ser Las distintas Tramas En plan Pasillos Que estén Decorados Con el tema La blanca Mola 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 Y en medio Va a ir Una torre Si Y tal De decoración Más que nada Un rollo Vigilancia O Vigilo Y Va a estar La bajada Que llega La manta ¿Sabes? Si Está guay Y poner Y poner un No sé Si ponerlo En marco O En ¿Cómo se llama esto? O ponerlo Al lado El material Que va a ser Porque Porque el tema De cabezas Va a dar Muchísimo lag Y si lo pongo En un marco También va a dar Muchísimo lag Ponlo Con bloques Y total La Va a haber Un espacio De separación Si os hice Si la verdad Es que Tener como Mil y pico Cabezas A lo mejor Se laguea Un poco Luego También habrá Un pasillo Que te lleve A una galería De cabezas Hablando De cabezas Lagueador A ver No va a estar Muy cerca Pero tampoco Va a estar Muy lejos Va a haber Un punto De Si Ahora van Y eliminan Este Suedibari Que me voy a cagar En todos Sus puntos Muertos Pisoteados Mil veces ¿Cómo lo van A eliminar? A veces Resetean El mundo Lo han hecho Y han tardado Varios años En hacerlo Pero este mundo Es nuevo Ya O sea Hasta que lo hagan Supuestamente Va a tardar ¿No? Se supone Aunque teniendo Los clanes Que tenemos Nosotros Incluidos Vemos una playa Y es como Uff Y me ha quedado Negativo De puta madre Pues estamos Hablando Por la noche Si Y yo me quedo Sopa Y me acabo De enviar Un mensaje Diciendo Negativo Y yo Me estás diciendo Que es negativo O que negativo Porque me he dormido No entiendo Todavía no me fío Mucho Normal Tiene Posibilidad De fallar El test De todos modos Cuando pase Un tiempo Se lo repite Ya Tú lo que debes Hacer Es quedarte en casa Porque de todas No puedes ir Al instituto Está mal No como estás Y si es que Un par de semanas Si es igual Te lo vuelvan a hacer Y ya está En vez del palito Pues el de la sangre O si te han hecho El de la sangre Pues el del palito Está rico el palito Una violación nasal El palito no mueva Lógicamente No lo he estado diciendo En serio Ya lo sé Una violación nasal Siente rico Tif A ver Me siento como Como las chicas De aquellos Aníbal ¿Para qué? ¿De cuáles Me estás hablando? No lo sé ¿Qué tal el nether? ¿Es bonito? Es rojo Como yo Que tiene copy Ya te lo dije, ¿no? Que el himno comunista Tiene copy Te han llamado a ti Dime Voy No puedo hacer Absolutamente nada Ahora mismo Chau 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 No lo sé Tiene acción No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Gracias. Gracias. ¡Holi! 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 No sé de qué están hablando, pero vale. ¿Eh? No sé, estoy leyendo el chat y no sé de qué están hablando. Ah, yo tampoco, la verdad. Uff, joder, eh. Esta zona de aquí la he vaciado ya mucho, eh. ¿Por qué trata la zona? No, porque todavía queda, eh. Pero... joder. ¿Sabes lo que parece? ¿Qué? ¿Tú sabes el gusano este gigante? No es real. Pero de las películas y juegos antiguos esta... ¿Sabes lo que te digo? Sí, como... Eh... La coña que hicimos en la zona en la que estamos. ¿De qué hice? Sí. Sí. Sí, sí, es real. No es real. No es real. Pues parece eso. Eh... Que ha venido un gusano gigante y esa es la madriguera. Se está comiendo poco a poco el Nether. No es real. 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 Ah, vale. Puedo hablar pero todavía no ha hablado, ¿quieres decir? Sí. Vale, vale, vale. Claro, es que has dicho. Ella puede hablar y automáticamente yo miro el chat cual... cual cotilla, ¿sabes? No, voy vigilando el... Las sanciones que voy poniendo. Pues si pasa cualquier cosa. Y tal. Pues ir mirando cuando pueda hablar. Y a la persona le sale... Algún aviso o algo, rollo... Hey, que ya puedes hablar. No, no, no le sale. O puede mirar, eh... Aunque sea... Eh... No, no se... No puede. Que mal de este programa esté servido por dejo. Es que así te dejan de dar un poco el porculo. Pero si el usuario no es feliz... No te da dinero, que es lo que buscas. Si un usuario... Está muteado... Por algo. Hombre, yo me he ganado muchos Mutes. Pero no tienes ningún Mutes. No, porque no hablo. Te muteo de la vida, ¿te imaginas? Pero, por ejemplo... Eh... Muchas veces hablo sin querer con las Mayus abiertas. ¿Y nadie te ha llamado la atención? Eh... No, no, no. No digo en el server. Porque en el server no hablo. Pero me ha pasado contigo, por ejemplo. En privados contigo sí que me han pasado. Sí, lo sé. ¿Sabes que si una persona te reporta por privado... De que le has abusado de mayúsculas en privado... Es posible que te puedas llegar a como una fancia? Ya, pero eras tú. Solamente hablo contigo por privado. Me imagino, Sara. No había hablado de esto contigo, pero... Toma, ya. Tío de puta. Me encanta escuchar que hay mini zombies debajo de la lámina de cristal. Porque me habré dejado un bloque. Sin poner... Sin quitar, mejor dicho. Y aparecen ahí minis. Es muy gracioso. Están ahí en plan... ¡Mamá, papá! ¿Dónde coño? ¡Está ahí! ¡Auxilio! ¡Mamá! ¡Me asfixi... ¡Mamá! ¿Qué? No sé. Me... ¡Axfixi... ¡Me asfixia! ¡Me asfixia! Me voy a abrir la ventana, tengo que parar. Hablando de asfixiarse. Me he quedado ciego. Hay gente que hace lo mismo que yo. ¿Estás por ahí? Sí. Vale. Hay gente que hace lo mismo que yo, pero son más discretos. Hacen como túneles por debajo, ¿sabes? Y demás. Yo estoy en un islote vaciando el islote. Como debe ser. Yo... 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 Yo soy más directo. A ver. Islote que veo. Islote que... Islote que... Islote que... Eh... Que desaparece. Y... Cuidado, no se me vaya la ca... No puedo ir de aquí del server, pero sin haber terminado la parte de cristal. Si aún te queda, ¿no? No, no me queda mucho ya. No, digo... Digo tiempo. Ah, sí. Una aguita. Pues si digo que todavía te queda... ¿De cuántas alturas hago la parte de almacen? Mmm... Pensando que lo vas a ordenar, no sé. ¿Cuántas más o menos crees con pendientes? Realmente... Ahora mismo literalmente es lo que te... Lo que te convenga a ti. ¿Sabes? Yo soy el de los recursos. Tú eres el mandado. Sí, yo... Yo soy un mandado, ¿vale? Yo soy un mandado a mí... ¿Vas a subir un nivel entero en el puto Nether? ¿En serio? Si te apetece, hazlo. No, si me apetece, no. He empezado el vídeo a principio del 44 y estoy a media 12 del 44. ¿Cuánto tiempo llevamos? Casi dos horas. Casi dos horas. Dos horas diez minutos. Tú llevas dos horas veinte minutos. Pero estoy... Gastón... Estoy... Creo que... El item que más asco le voy a coger al final va a ser el cristal. Si nos ponemos así yo sería la piedra. Pues no es lo mismo. Quizás puede poner pues. También he puesto mucha piedra. No pongo. ¿Tú sabes la de huecos que tengo que rellenar? ¿Eres consciente? Si. Que ir a un 100% mío. Es ver todo como super lisito. Y de repente una o dos. O muchas zonas. Como super hechas mierda. Porque lo mismo había una mena gigante de carbón. Y claro. Pues la mena de carbón no se va a quedar ahí ¿sabes? ¿Quieres venir y venir al suelo? Voy. Termino. Ay. Me pico el cabezo. ¿Ya lo has terminado? No. Pero me queda ya poquito. Vale. ¿Quieres te... Te queda poquito, 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 muchito? Me queda un cuadrado. Se me ha un 50.050. Va. Si quieres lo terminas y voy para allá. Vale. Y así pues ya lo veo terminado, terminado. Porque a mí también me falta como quitar más o menos eso también. Así que ya matamos a dos pájaros de un tiro. No es lo mismo quitarlo que poner. Por eso. No, a ver. Más o menos lo mismo. Yo tengo que quitar más. Creo que es un... Es que como no es un cuadrado, no sabría decirte cuánto es. Pero de largo tenía pintado 80, ¿eh? Y de ancho. ¿A qué te hace cargarte ese slot? ¿Cómo? No sé. Lo que estés quitando. No es que me apetezca. Es que debemos. ¿No? Mientras uno está poniendo, uno tiene que quitar para poder poner más, ¿no? Sí. Vale. Va a recoger los estropicios. Y voy para allá. Pues yo aún no he terminado. ¿Qué va? ¿Cuánto te queda? Pues yo ya estaba un 50 por 50. Totalmente. Estoy muy de acuerdo con tu posición. Y me parece que es una opinión bastante madura para tu edad. Es una posición. Sí. Sí, sí, sí. Ya que eres una persona bastante joven. Aunque aparezcas que tengas 80 años en ocasiones. En mi tiempo en la posguerra. En la posguerra. En la posguerra dice. Sí. 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 Llega un momento que estoy aplanando montañas del nether Lo voy aplanando hasta el nether Es que la madre que me da, es que joder ¿En qué momento se me ocurrió decírtelo? ¿En qué momento se nos ocurrió hacer esta mierda? ¿Se te ocurrió a ti? Y yo te dije ¡Venga! Porque básicamente era hacer mi trabajo normal Pero en el nether O en distintos sitios Sí, o sea Es que la verdad no ha cambiado mucho mi trabajo Solo falta que me digas Venga, vamos a hacer un castillo de elen ¿Sabes? A ver, va a haber una zona de elen Pero aún no la tengo planeada Yo, de todos modos, no iba a salir del nether todavía Porque Como sé que todo va a ser del ladrillo del nether ¿Sabes? Sí Yo sé que hasta los 200, 300 mil de netherrack voy a tener que romper ¿Sabes? Ya lo tienes más que a su Sí Y mal no voy, realmente Porque llevo 80 En realmente poco tiempo En juego realmente habrán pasado ¿Cuánto? ¿Cinco horas? Sí O sea, en días sí han pasado bastante Pero En días me da igual Hay muchos días O sea, en días sí ¿Cuánta gente crees que me va a terminar comiendo en el vampiro? No lo sé. ¿Dos millones? Llegó un momento en el que pensábamos que cero, pero... Llegó un momento donde el principio fue cero, bueno, cinco, bueno, seis, bueno, todo el mundo. No, 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 no. Perdona. Al principio del juego dije cero. Luego, uno que era el hijo de puta. Luego fue la equivocación de pensar que estaba llamando a la policía y no estaba llamando a la policía. Que esa no fue mi culpa. Y la culpa no era mía. No te acuerdas, pues eso. El vampiro eres tú. Bueno. Luego. Estaba el ucraniano que a ver, lógicamente, si me he cargado a su amiga del alma le tenía que matar a él sí o sí. Porque fijo que iba a ir a por mí y no era plan. Es como lo típico de no le he caído bien, pero... Y mira que el hombre en verdad me caía bien. Sí, que te caía súper bien. Coño, era un... resistente. A la resistencia. Ante la ocupación. Mira el suelo. A ver. Me mola que flipas. Mola un montón. Sí. Sí. Vale, me he puesto a hacerse un poquito de arena. Ok. Aún me queda. Por cierto, eres consciente de que hay un montón de cuerpos también, ¿no? He cogado un montonazo de cuerpos. No, no he guardado los ladrillos. Los ladrillos estaban en la sulker. Vale. Ladrilla sulker, piedra aquí. Vale. Es porque como hasta que se haga la piedra pues hasta que se haga el cristal tela pues me voy a poner a... me lo voy a poner a poner en piedra. No. ¿Tú mente? Sí. Luego, ¿sabes lo que hice? Anoche empecé a hacer muchos ladrillos justamente por si hoy ponías. Tiene dos sulker. ¿Sabes? Tampoco es muchísimo. Pues yo que sé lo que me ha dado. ¿Sabes? ¿No crees que yo hubiera hecho este venazo sin tener flight? No. O sea, sí lo hubieses hecho pero mucho más despacito y sin prisa. porque tú con los andamios no te llamo muy bien. Y no son andamios aquí tengo que usar tierra. Pásicamente. De hecho no sé si poner escaleras normales en algún punto. ¿Qué es eso? Tío, qué sensación más rara quedarme aquí. ¿Por qué? Porque siento como que tendría que estar cayendo y no caigo. Aquí. Hola. ¿Pero te gusta? Sí. ¿Qué ha pasado? Me he caído en el doble. Me flipa. ¿Pero el mundo viejo no se había eliminado supuestamente? Sí. ¿Y por qué está en Warps? Porque ese mundo no existe. De hecho no te deja meterse. No. ¿El parcelas pa' qué es, tío? Pues son parcelas de 100% donde puedes hacer de 100% o de 500%. No me acuerdo. ¿Pero sirve para algo realmente? No, o sea, no solamente para construir. Para mierda. O sea, hay gente que utiliza las parcelas para... cosas como ver cómo quedaría mis instrucciones. ¿Qué empezaba a vaciar por algún sitio? ¿Por dónde era? No sé, yo voy a empezar por aquí otra vez. O sea, para que te hagas a la idea... se está siendo chiquita la isla. Ah, bueno, sí. Y como... como estoy aplanándola están apareciendo un montón de hombres cerdo. Así que venida por mí, venida. que se van a dar de putazos por mí. Lo peor es que sí. No me ha dado tiempo a silenciar, perdón. No pasa nada. No pasa nada en su interior. En mi interior. Me cago en tu putísima madre. En tu interior tus oídos están No. ¿No? No. A mí es que me pasó una vez. No fue chido, no estuvo guay eso. No. La gente ya vi un foté. Y ya está. Y eso. Yo tengo muchas Amiwis aquí en el Nether. Amiwis, pero como le meta un picazo en el PIA1 sin querer, cuidado, ¿sabes? Me pongo a volar. Y si te he visto, no me acuerdo. Me pongo a volar. Y si te he visto, no me pongo a volar. Y si te he visto, no me pongo a volar. ¿Entonces si salimos a eso? Bueno, o bueno, si quieres A lo que quiero Vale Entonces sí Me pica el brazo La música en el edad me relaja ¿A que te apetece hacer fotos? ¿A que te apetece que haga fotos? No sé ¿Quieres fotos tú? No sé, me da igual Es para saber si me pongo guay O voy como me ve a mí la puta gana Yo si quieres fotos tú te hago fotos a ti Si no quieres fotos tú hago fotos cosos ¿Cosos? Vale Pues si te apetece a mí, pues a mí No, es que no me apetece exactamente algo en concreto Tú sabes que yo hago en ese sentido Pues yo voy por ahí y digo ¡Ey! ¡Coso! ¡Ey! ¡Pote! ¡Ey! ¡Coso! Soy bastante ambigua en ese sentido La verdad No hace ¿Qué hace? Parece que necesito menos cristal para los lados Bueno, cristal no Eh... Bloque de neve Que para el suelo No sé Es como que nada Ya tengo muchísimo Que luego con pano y no tengo una mierda Pero También te digo Que lo que te pasa con eso Es que lo puedes poner mucho más rápido Porque no tienes miedo a quedarte sin ¿Sabes? Porque el cristal Si lo partes A menos que tengas toque de seda Lo pierdes Ahora Eso no Eso... ¡Oh no! Lo he puesto mal Lo quita y lo pone Ya toma por culo Tengo mucho Suki-chan Suki-chan Hasta llamada Tremio hola hola jajaja telas que tengo accesible a que se refiere con eso no sé no entiendo ah, creo que acabo de decir que si se puede meter a la llamada o no creo no sé crees que le paso el server por privado de discord o nos vamos a pinky una de dos si te apetece hablar claro si no te apetece pues no sé es que en general me molaría que también estuviese por aquí es que no me hace mucha gracia que esté en un server donde está el ninja la verdad aunque no hable o donde en general no tengo cierto control de quien puede entrar y quien no porque es que me da mucha rabia cada vez que estoy cuando estoy hablando o algo con alguien y de repente se mete algún random realmente es lo que hay o sea es un servidor si no quieres que te meta nadie random directamente te pones una llama en tu lado no pues yo aquí he estado hablando contigo muchas veces y no me ha pasado eso porque no hay gente casi hay gente o sea yo que yo he llegado a recibir mensaje privado de hey estáis haciendo algo puedo meterme la diferencia es que la gente aquí es educada por cierto la invitación que tienes en la descripción no es válida para que lo sepas como que no es válida no porque la copia de despejado y me dice que no es válida ah respira nunca ilimitado genera nuevos enlaces copias la gambia donde se podía poner en la descripción no como se pone en la descripción en lo que donde lo quieres poner en el mismo sitio te vas a a a conectado ausente no molestar invisible estabilizar personalizado no ahí no no me acuerdo pero vale ya está vale ya lo has actualizado si ok supuestamente es ilimitado supuestamente es ilimitado el código de todos modos lo voy a actualizar cada uno del mes ahora entiendo que no se metiese en randoms por qué no te acuerdas que cuando me lo puse de vez en cuando aparecía gente en plan pop no no era porque tenía el código ahí no 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 ¿Te lo escuchas? No, yo no escucho nada Ah, vale Ahora sí Creo que ha sido la mayor conversación que hemos tenido Somos los nitorrincos Hola ¿Cómo estás? Pues no lo sé Pues aquí, aplanando el nether Pues aquí estamos Pues no, pero desde las 10, sí No, es que Me dijo en plan Necesito mucho no sé qué Y es que ya he destruido como 3 o 4 fortalezas Y digo, hostia, es que ya me está dando cositas, ¿sabes? Pues la tienes aquí presente ¿Sabes? Y fue en plan, hostia, es que ya me he cargado como 3 o 4 fortalezas Me está dando cositas Lo tiene explotado Lo voy a contratar yo al final No, no le tengo explotado Trabaja para mí Porque quiere y encima el dinero Y encima cada 100.000 le doy dinero Hostia Sí, sinceramente no sabía que era la santa parte del stand Yo soy un perdido, tío Yo llevo muchísimo tiempo aquí Pero cada vez que hablo Oye, eres nuevo Y yo Mira, te mato, ¿eh? Mira, mira, mira el chat, ¿eh? Mira el chat Mira el chat Mira el chat Mira que, mira, mira que bien que da Yo creo que estoy Tengo que hablar después con Ninja y Osh Mira, ¿eh? A ver Mira que bien que da ¡Ay! ¡Qué fallo! ¡Qué fallo! ¡Qué fallo! ¿Fail? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues tú imagínate como tiene que estar la casa dentro del staff Que a Halm lo han pasado a amor Sí, no, la verdad es que por lo que tengo escuchado Es una pequeña guerra civil, eso, ¿eh? ¿El staff? Sí Pero si esa guerra Esa guerra se declaró cuando me fui todo el staff Aún sigue habiendo problemas internos No sé si la guerra se da la misma o no No, no lo sé, no lo sé Que fue la mía Fue por los staff de FIFA Pues la última guerra Con plan de tema de staff Fue con los de Daphore Tío ¿Por qué? ¿Por qué las guerras del staff Parecen títulos de Star Wars? Siempre que vienen Siempre que vienen algunos O sea No sabían Y encima los atendieron a ellos En vez de a nosotros Claro Nos levantamos La lucha de la plole ¿Sabes? Hicimos un comunicado En la reunión Nos recriminaron que hicieramos eso Al final creo que quedó todo bien Más o menos Pero vamos Que cuando estaba yo Solo quedan las solas Pues entonces Muy bien no terminó la cosa No, pero porque la mayoría lo dejaron No, no se niña ni entraban No me digo de los altos O sea Por ejemplo El partíbal este que es el tercer Pues sí Lleva ahí no sé cuánto tiempo No sé Yo tengo muy claro Que se lo digo siempre A Anas Yo no serviría Para eso Tío A mí me Me dices Oye Tienes que estar Tanto tiempo conectado Porque si no No sé qué Digo ¿Cuánto pagas? Cero Esta es la mierda Yo Yo así hago algo Que no Yo nunca hago nada Entonces estoy saltando De hecho Bueno yo Siempre estoy aplanando Sabes O sea No sé qué peor Bueno pues es Estás aplanando Entre plana y aplanada Te envían un celpo Y ya está Si no Pero el problema No es ese El problema Son las 90 horas No sé Pero no creo que A ver Yo no recuerdo Que se te Al principio Hasta que te hubiese Que algún Que no Pues ahora Es que Han metido un plugin Donde pueden ver Las horas Que llevamos Cada uno Ah Mío Eso Cuando estaba Ya no existía Claro Ahí está la cosa Entonces Tenemos que hacer Las mínimas O si no Nos van rebajando O sea A Jaime No han rebajado A mod Siendo admin O Porque supuestamente No se conecta Es como O cae Pues Ya no Siendo admin Sintenista Y Han Se conecta Una barbaridad Si no Yo por la noche Siempre que es De noche Lo veo Por ejemplo Yo a Nacho Nunca lo veo A ver si se que se Conozca Eso si que Es pa mirárselo Tío Nunca Yo tampoco Lo veo Casi nunca Como es un Pero escúchame Es que Los años Son como Un CEO Sintenitor A ver si me entienden Si Entonces Y Cualquier cosa Que tengan que arreglar O algo Como el que más sabe De ahí Es Nacho Que están Cargando a él Porque yo hablo con él Si O sea Yo sé Yo sé Lo que es Lo que es No he sido admin Pero sé Como es Lo que trabajan Los admin Y es Un CEO Sintenitor Sin cobrar Encima No sé Ninguno Cobramos O sea Ya Pero los CEOs Sí Los CEOs Sí Que hay CEOs Que ni trabajan A veces Pero si no trabajan No cobran Que se va por sí También Así que Por ejemplo No sé si te acordarás De Ticelo Sí Ticelo Cobraba Que no estaba Debe Y de CEO Cobraba igual Al mismo 900 Pero después Los tres Nada Me dijo Con el P Que cobraba Al mismo A mí me hace mucha gracia Muchas veces El chat Cuando estamos hablando De lo de Helper Y no Helper Pero cuánto cobras A lo cuánto cobras Y yo Lo cobro No me acuerdo Que Helper dijo Las gracias Lo dijo Dani Es que Es que me hizo mucha gracia ¿Sabes? Porque claro De esas veces Que de vez en cuando Leo el chat De repente De repente Leo ¿Y cuánto cobras Un Helper? Las gracias Y encima Después de eso Dice Y hay gente Que ni las dice Lo peor de todo Es que es lo igual No me pude reír más Tú Yo que me aprendí A jugar Todo Skylog Todo Skylog Pero encima Cuando estaba yo Era unos 900 Y Helper Y si tú Iba siempre Había uno Ya Si Ya después Cuando fui a mod Eramos 4 mod Hasta que vinieron Desde aquí Y llenó esto Con 20 mod Que ascendían A la gente Que se veían Tuve esa bandera Yo me bajo el barco Que esto Esto pinta feo Me mandaban estar Toda la tarde En Oswald Y era el mod Más antiguo Que se conectaba Joder Me encontraron Y vamos Y como no conciliamos Pero como los de Si vienen Chulos Y tal Como todos los que Suelen venir Y de repente Tienen algo Y luego Pero te fijas Que no sabían Un moderador El primer día Según llega Comerciando en guard mercados Luego El No se dice El Un admin Petando A una persona Que había llegado Y no tenía A un random No hombre A un random no A otro del staff Ah vale Me estaría gracioso A un random Va para allá Y dice Tú ¿Qué quieres? No tenía No tenía GM Bueno Es que Aquí que atiendes Azmina Captura todo lo que tiene Porque si no Te lo van a A quitar luego Joder Era así Tomajos No pero Porque es bien Estrativo No saben Si puede Sacarlo de ahí O no Ah bueno Tomajos no No porque si no Tú fijas El 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 Que tiene Todo lo que tiene Si Si llega alguien Que se hace el creativo Y tal Ya les va a subir A ver Ellos Todo lo que han Concedido Se han Concedido De Ingrativo O sea Han Habido Varias Intervenciones De Creativo La Primera Redentó La Economía De Servir Después Los que lo Podrían Estabilizar Es que Me hace gracia Sabes Porque es como Guerras civiles Con guerras de Civiles Y entre medios Cubitos Y entre medios Cubitos Está el Bando Y los High Ay Dios Mío Es que Soy Hay Chido Hidro Mira Me siento Aquí Y a mirar Vale Pues yo Dudo mucho Pillármelo Tío A lo mejor Si que me pillo El Wood Y ya Está Y Ya Realmente Si lo Único Que Creo Que Es lo Único Que Me Interesa Bueno El Rango El Rango El Pico Está Guapo Si No Pero Teniendo El Wood Yo El Pico No Lo Quiero Tengo Comprado El Mejor De La Tienda A A Luego Luego Tienes El Soporte Se supone Que El Soporte Te lo Dan Directamente Con Ser A Chipe Que Es Lo Peor De Sopr Pero Pero Es Lo Mismo Porque Ahora Todos Días Están Metidos En Llamadas Para Ver De Soporte Que No Soporte Cuando entramos A vacilar Y Hacer El Bobo De Más El Lunes Estuvimos Cuando A VVP Con Babi El Martes Estuvo Babi Con Ninja Haciendo El Bobo El Néstor Estuvo Aburrido Y Ayer Estuvimos Todo El Rato Con Mics Que Se quedó Hasta Una Hora Más Joder Yo Es que Sinceramente Se Supone Que El Soporte Ya De Por Si Te Lo Tienen Que Dar Por H Si Pero Ahí El Soporte Te Lo Da Al Instante Por El HIP No Te Dice Cuanto Tiempo Tiene De Soporte Ya Puede Tardarte 24 Hora De De hecho Te Puede Tardar Hasta Cuatro Días De Soporte Bueno Y Si Te Te Lo Que Que No Estuvo Diciendo Como 40 Veces Lo Mismo Si No No Y Y Hasta Que Hasta Que Llegó Un Momento Estaba Jace Aquí Y Se Me Se Me Fue La Pinza Que Flipa Porque Tengo Muchos Amigos Hackers Informáticos Y Tal Y Le Dije Amigo O Doy Tres Tres Oportunidades Y Tres Opciones O Se Me Devuelve El Pico Y Ya Tranquilamente Sin Más Porque La Cosa Es Yo No Puedo Estar En El Servidor Vale De Discord Porque Me Dieron Un Aviso Y Dije No Pasa Nada No Quiero Molestar Así Que Me Voy Ya Si No Te Dejan Estar En El Servidor De Discord Porque Tienes Una Invitación A Un Discord Que No Tiene Absolutamente Nada Que Ver Que En El Que Estas Ahora Mismo Hablando Exacto Que Que Es Un Servidor De La Competencia Es Más De Este Servidor Ha Salido Mucha Gente Que Ahora Está Jugando En Hyper Y Ha Gasto Dinero En Hyper Pero Pues Pues A A Mi Me Dijeron No Es Que Te Vamos A Tener Que Sancionar Como No Te Lo Quites Y Yo Le Dije No Pasa Nada Me Voy Del Servidor Y Terminamos Antes Este Pues Nos Tenemos Tenemos Uno Que Además De Una Megápolis Que Está Ninja Ninja Que Está Badi Estaba Con Estaba Cumara Con Equipo Directivo Pues Yo Me Fui Del Discord Por Eso Porque Dentro De La Normativa No Se Podía Tener Otra Invitación A Distintos Servidores ¿Eh? No No Aguantaría Como Día Básicamente Pero Ni Un Día En cuanto Le Diga Tienes Reunión A las Doce De La Noche Con Mi Y Con Todos Y Entra La Reunión Y Vea Que Están Haciendo El Gilipollas Aparte Que Lo Manda La Mierda Y Digo Escúchame Me Voy A Dormir Que Yo Tengo Que Madrugar Cuando Yo Era Moderador Cogíamos A Los C-Helpes Max y yo Vale Y cogíamos A todos C-Helpes Y decíamos Una de las pruebas Pa' C-Helpes A Minamor Los Metíamos A Todos En el Canal De Reuniones Con Con T-Helpes A Ponerles A Bailar En El Spam No Había Uses De Las Horas O sea Pa' Que Veas Esa es la Seriedad Que Teníamos No Se Ahora Si No Por eso Es que Yo Si Si Que He estado En Otros Servidores Como Staff Y tal Y Si Veo Que No Hay Seriedad Tío No 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 Seriedad Seriedad Yo Últimamente Sigo Mucha O sea Porque Mira El Trello Y No Hostia Pues Según Me está Diciendo Anas Y Me Enseño Anas Simplemente Hay que ver A veces Porque Las Reuniones A día De Hoy Son Veinte Minutos O Así De A De Distintas Cosas Y Es que Llega A Ser Veinte Minutos Y El De Esto Y Entre Eso Que Mucha A Veces Llega Tarde A Veces Nos Ponemos El Bot De Música Y No Se Que Si Nos Ponemos A Hacer Gilipollas Si Pero Escúchame A La Reunión Va Babi Eh Más De Una Vez Ha Venido Y Cuando Va Babi Y Cuando Hay Spoiler Para Hacer De Algo Entonces Te Te Están Lindo Pero Las Reuniones Son Por Discord Y La Verita De De Eso Pero Ya Te Digo Que Es Que Yo En General Soy Una Persona Que No Tiene Tiempo Para Esa Cosa A Ver Depende Depende Quien Hay Seriedad Por 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 La Mañana Yo Diciéndole A Los Trials Que Había Diciéndoles Oye Sabes Sabes Tenéis Que Rotar Y Se Van Directamente A Las Modalidades De PvP Y Yo Hay Alguien En Skyblock Y Me Dicen No Y Que Hacéis En PvP Pregunto PvP Si No Hay Más Helper O Trial No Se Pisa Si Somos Tres Helpers O Trial Uno Se Queda En Su Rival Y Otro Se Va Skyblock Y Ya El Otro Decide Dónde Se Quede Quedar Que Lo Suyo Sería Que Se Quedara En Alguna Modalidad Que Haya Algún Tipo De Problema Como Puede Ser Las Que Son PvP Acierto Que Son Continuas Pero Ya Quitaron El El Chisme Este Que Sancionaba A Instante A Los Paques No No Lo Han Quitado Estaba Consolada Un Activada Me Acuerdo Que Cuando Hizo Juan Fe De Sky World Lo Hizo Tan Mal Que Baneaba Por Si Te Metías En Agua Te Baneaba La Conchola No Ahora Está Mejor Ahora Solamente Te Baneas Si Vas En Sky Bloks Con El Y Tras O Por Por Creo Que Depende Y No Son Apelables Y No Cuentan Pa Acumulación Ya Y Estábamos A Y Más De Una Vez Están Los Trials 40 Trials En Ahora Mismo Son 6 Trials Creo Son Bastante En Total En El Están Ahora Creo Que Somos 18 Personas O Así Al Menos En La Última Reunión Fuimos 17 O 18 Y Faltan Y No Había Venido Ni Nacho Ni Babi Ni En General Los Amnings No Había Venido Y Y Entonces Estamos Hablando Sobre El Tema De Tal Y Yo Le Digo A Ver Quien Le Dice A Sus Tutorados Que Si Survival Ya Hay Una Persona No Se Pueden Quedar En Survival Y Se Tienen Que Ir Sky Bloss Por Fajor Eso Lo Decían Toda La Reunión Están Estaba Yo Bien Y Y Más Y Más Hay Un Pago Que Se Ha Postulado Como Trial Simplemente Para Quedarse En Sky Wars Y Yo No Así No Funciona Si No Hay gente En Survival Si No Hay gente En Survival Te vas A Survival Directamente No Es Que Haya Posibilidad No Survival Y Sky Son Las Modalidades Principales Ya Está No Hay Modo De Que Te Vayas Sky Wars Si No Hay Gente De Staff En Survival O En Sky En General Si No Hay Gente Literalmente En La Modalidad Porque Hay Muchas Veces Que Si Entras En Distinto Sitio Hay Cero O Uno Ahora Hace Nada Esta Mañana No Me Queda Toda La Mañana Subir Porque No Hay Nadie En Otras modalidades Es Que Es Una Mierda Como Un Palo ¿Dónde Estaba Yo A Estas Horas Había Un Trans Survival No A Estas Horas Ahora Eh Cuánto Ah Pues Si 16 Pero Escúchame Si Sinceramente Ninja Se La Ganado Ni Ya Le He 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 O La Culpa Fue De Ninja Porque Yo Si no Me his Server No, yo me iba a ir porque yo perdí dinero y a mí me puedes jugar con un montón de cosas y me puedes decir un montón de cosas, pero con mi bolsillo no juegues. ¿Sabes? Y claro, a mí me estaba poniendo como excusa ninja, no, no, es que yo avisé, yo avisé y me tuve que poner Farruko hablando en plata y decirle, mira, a mí un moderador o un algo tuyo me dijo que no podía estar en el servidor de Discord. A mí no se me avisó de esto y aparte yo me fui de aquí por diversos problemas que habían en el servidor. He entrado y no estaba esto, ¿puedo hacer un ticket o puedo hacer cualquier cosa? No, no puedo ayudarte. Pues al final tuve que ya hice aquí, estaba en plan, no, a ver, cálmate, puedo hablar con él. Se me fue la pinza, se me fue a las manos y dije, o pasa esto, pasa esto, pasa esto, llamo a este y tiro el servidor entero. ¿Por qué me pides este ticket? Porque sí, no me aburro. ¿Sabes? Estoy poniendo, estoy poniendo paredes, o sea. Y tú, tuve que decir eso para recibir mi pico de nuevo. Oye, ¿no querréis alguna cosa de estas que tengo por aquí, cocha? ¿Qué cosas? Que venda, tal. Un buscarizado. ¿Sabes? Es que no queréis que comprar algo de esos coches que vendo, tal, no querréis, ¿no? O sea, es que me estás recordando un camello ahora, ¿sabes? O sea, no querrás esto, ¿no? El viaje que te pega, cuidado, ¿eh? Tengo hasta huevos de drago. ¡Joder! Sinceramente, no necesito nada. Quieres llegar, la cosa es que quieres llegar a los 3 millones, ¿no? Ya, lo quiero llegar vendiendo. A ver, tenía hoy cuando empecé el día 300.000. Y he vendido... A ver, tengo ítems por valor de 120 millones o así, pero... Hasta que los venda... En verdad te latís. A ti, de regalo. No, no. ¿Cuánto la ha dado? No, no, voy a... Voy a ir a por algo de regalo. ¿Cuánto la has dado? En 100.000. Es que no lo uso. Da igual. Por cierto, le doy algo que uso. A ver. Las minternas de... No, minternas de marca más caro y tú. Eh... A ver. ¿Cómo se cabía a la is la normal? ¿Qué? ¿Cómo? Mensaje... Ah, ¿cómo se ponía? ¿Cómo? Tío, te había entendido cómo se cabía y yo, ¿qué? No, es que te voy a enviar una foto. Voy a mandar... Te voy a mandar una captura de la... De la esta. Ah, vale. Que te la mando por Hellpop. Sí. ¿Qué pregunto? ¿Qué pregunto? No sé, algo de... ¿Cómo se cabía? No querrás una capa de Superman de estas que son Elytra con un Breaking 3 y Mendy. Es que tampoco utiliza. Claro, es que ahora tiene Fly. Y... Yo sé, es que no sé ya ni qué dar. Que ahí está la cosa. No te cuento que me des nada. Tengo ya por aquí... Que no sé ni... Escúchame, si tiene dinero infinito. Literalmente cada semana... Le paso otro 100.000 más así... Por toda la cara, ¿sabes? Y luego... ¡Toma! Pues ya buscaré qué dar. Y esta semana en verdad no se lo voy a dar porque la Netherrack te da una puta mierda. Mira, le voy a dar un huevo de dragón para que... De recuerdo. Ahora tenemos una cabeza y un huevo. Escúchame, ¿sabéis que los huevos de dragón se venden a 60k? O mal, no acuerdo. Tengo que mirarlo. Joder. Yo es que tenía huevos perdidos por ahí, pero los regalé. Directamente. Voy a tepearme aquí a la cima. Fue dando huevos. Literalmente. Pero huevos de dragón se está dando. Sí. Es que es para que los querías. Uy, yo estoy dando de 70k, 70k, 80k. O 80k, yo no sé cuánto está mal. Sí, sí, lo fue regalando porque... Porque somos así de samaritanos, ¿vale? O sea, Dima... Tenía más de 20 o 25. Tengo 5 huevos. Toma. Yo tengo 4 stats. O sea... Tenía medio stack así de huevos. ¿Los cuáles? Solo en huevos de dragón, un millón, un millón, no, quince millones. Y en... Y en esto y en... En shulker también tengo 5 millones de cosas así. Y en spawner de creeper tengo 27 millones. Joder. ¿Los spawners de creeper a cuánto están en general? A 3 millones. Es que... No sé. Tan shalichi. O sea, ¿sabes por qué? Porque solo se podrían sacar bien tu vida. O sea... Que ya no se puede conseguir spawners de creepers. O sea... Y ya está. O sea... Solo quedan las existencias que se lograron pasar para aquí. Estamos en sequía de creepers. La sequía del creeper. Pues sí. Además... Es que son súper, súper... O sea, la gente los tiene... Yo tengo ahora mis 9 y tengo 7 de consumo propio. Para sacar polvora. Yo en general, como no los puedo comprar... En todas formas... A ver... ¿Me vendes toda la cobblestone que tenga? La cosa es que yo no puedo comprarlos... Que yo, aunque sea esta... No soy HIP. Por ser yo no tengo ni rango. De hecho. Yo tengo un rango que me da el healthier. Te da todo como si fuese vos. ¿Me vendes toda la cobblestone que tenga? Así que yo ese tipo de cosas no las puedo comprar. La has dejado en visto dos veces ya. La has dejado en visto dos veces. Que te estoy diciendo que si le vendes toda la cobblestone. Ah, pues... Después te la saco toda. Que aún me queda en los almacenes. No, que no me entiendo. Estoy dormida. Es que la cosa... La cosa que te ha dicho... Te ha dicho lo de la cobblestone. Y de repente has dicho lo de los rangos así todo random. Y me he quedado con una cara de... ¿Qué coño? ¿Con quién está hablando? Con la vida. Con el sueño que llevo. Sí, sí, porque vamos. ¿Tú quieres que te encracias, verdad? Porfa. Mañana te doy videos. Venga. Bueno, no, mañana no. Está tarde. A ver, si quieres mañana también. No, 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 no. Hoy. Venga. ¿Por qué quieres tanto saludos aquí? ¿Y por qué no? Porque estoy haciendo todo... Un montón de bloques de Nether. Claro, te estoy diciendo que no quería romper tantas mierdas de estas del Nether. Ah, pues yo tengo super de Nether, creo. No de bloques, pero si te diste que tal. Voy a ver si tengo. Hombre... Nosotros tenemos ya como 80 también por ahí. O sea... Un poco tarde. Yo tengo uno o dos, ¿eh? No, porque yo cuando pasé las cosas pa' aquí lo que menos pasa... que fueron bloques. Ah, pereza. Por eso ahora compro cobles. Otros buscan polvo, la idea de tal... Y tú, cobblestone. Y el lagón. Es muy fácil, además. La gente... De media, un shooter de cobblestone pagando el shooter yo, claro. Vale, no... Y una vez, lógicamente la cobblestone está baratita. Vale dos K, un shooter, ya... Sí, pues, pues... El otro día me dice uno. Ocho K, le digo. ¿Eh? Coño, está caro, ¿eh? Escúchame. Eh... Cobblestone con... Con esmeraldas imprimidas, ¿sabes? O sea... Joder... Yo es que directamente a la gente de normal cuando me dice... Te compro un stack de piedra, pues solo vendo el stack, pues... Dependiendo a 500 el stack. Pero de piedra cocinada. Eh... Sí. Claro. Porque eso ya cuesta más. Ya tiene más trabajo. Pero la gente que me viene diciendo... Oye, te compro un más a esto, pues yo solo vendo directamente a precio de mierda. Y no tan de mierda, porque es que es una cantidad bestia. Así que... Como yo, que te llevo diciendo. Que me caques toda la piedra y eso que te sobre. Te lo llevo diciendo. Sí, no, te lo llevas diciendo un montón de veces. Solo que se lo tienes que recordar muchas veces. No, la cosa es que llevo dos días poniendo cristal. Como puedes observar por... No, pero te lo lleva pidiendo desde que... Desde antes de que se jodiese el almacén, ¿sabes? Ay, ya. Ay, ya, ya. Pero ya, ya, pero no, no. De hecho... Si quieres cobblestone, ¿vale? En plan, en masa. Cuando terminemos esto, te puedo ir haciendo eso, tío. Vale. Yo... El día tengo que ir a mi casa a organizar los últers. Que pase, que voy poco a poco. Las cosas de palacio van a ver. Lo digo porque... Y va a empezar a no coger cobblestone, pero coño, si las necesita. Yo la compro. A dos K el shulker y pongo yo el shulker. Volop. Pero, ¿y los shulkers a cuánto estaban? ¿A cuánto los estáis comprando? Dependiendo. Hay gente que los vende la shulker a... A... A tres mil. Que a tres mil no lo compro ya, shulkers. O sea, me parece una tontería. O sea... Vendo yo a mil cien los caparazones. Y... Lo... Lo compro a... A dos cien... A dos mil cimientos o cosa. Dos cientos, hostia. Y yo iba a decir, hostia, eh... ¡Bla Friday! ¡Bla Friday! No sé, no me acuerdo quién fue que me vendió... Eh... A lo mejor gente que... Gente que... A ver, yo comprendo que esos eran gente que literalmente reinician el end y ya es como... Pero si tengo yo ahora mismo con esos caparazones... ¿Sabes qué pasa? Que la gente que de verdad tenía... Tenían caparazones. Eh... Cuando fue... Cuando fue lo de pasar... Que por ejemplo yo tenía... Eh... Los hemos pasado. Pero... Pero la mayoría de los que tenían... No se han acordado de pasar sus ítems. O los shulkers antes eran como un ítem de la plebe. Lo tenía cualquiera. No es como aquí ahora, que es tan carísimo. Antes... Valían 500 que llegaban a vender a gente los shulkers. Yo llegué a vender los shulkers. Si no... Eh... Si te encontraba shulkers por todos lados. Ahora sin embargo tengo 4 shulkers y medio y... Y... ¡Cuidado! Tengo 4 shulkers y medio llenos de caparazones. Y... Y por... Y venderlos por menos de mil es un regalo. No es caparazón. Ya. También te digo que este server... Llega... Un momento que... Por ejemplo... Lo de los sets... Ahora es cada... Cada más de un mes, tío. El HP es... Cada 50 y... Casi... Casi dos meses. Menos el high plus... Que es cada mes. Si no, pero... Eh... Por eso, por eso... Eh... Como han puesto ese... Ahora el... 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 El HIP plus... Básicamente lo han puesto... Como si fuese... El tiempo del HIP... El HIP... Tompes. Y tú. Por cierto, voy a reclamar el HIP... Para que tengamos de qué hablar. A ver qué tiene el... El de... El del kit... El de los bloques. El otro ya lo tengo reclamado. Si no, si al final... Eso es lo que menos me importa. Si... Si... Que tú no quieres el de los bloques. A mí me importa más el de los bloques que el de la armadura. Eh... Pero el de la armadura... Le importa la primera vez. Si. Yo... El de la armadura lo pedí una vez. Y desde... Y teniendo en cuenta que tienes el modo Dios... Pues... Ya... Te importa tres cojones la armadura. Va. Pues mira. Te voy a decir la mierda que da, pero... Sesenta y cuatro ladrillos. Sesenta y cuatro... De la pirátula. Treinta y dos de oro. Tres stacks de piedra. Uno de madera de cumbia. Uno de bloques de hierro. Uno de cristal. Treinta y dos de esmeralda. Tres stacks de lana. Uno de madera de roble. Treinta y dos de piedra de esta de... De higna o como se diga. Si. Tres pares. Que sobran pares también. Treinta y dos bloques de diamante. Dos stacks de terracota. Madera de esta lamentable. Tierra de esta lamentable. Bueno. Nada. No dan nada. No. Literalmente una puta mierda. Nada. Nada interesante. O sea, nada. Nada interesante. La gente que se compra el rango... Eh... HB Plus directamente. Si no hubiese comprado el HB Plus antes... Son 150 pagos por eso. Pues a mí... Las dos cosas me han costado... Me han costado... Las dos cosas juntas, ¿eh? O sea... Sí, pero bueno... Si, pero bueno... Cuando pongan descuentos... Sería 75. Sí. Yo lo que tengo claro... Es que si en algún momento... Por cualquier costo... El staff... Yo no me voy a comprar rango... Hasta que haya ofertas... Porque si... Y no te pillarán ni rango realmente... Lo que te pillarán es... Fly... Good. Va a ser el arte. Pero si... Si casi sale más barato... Pillarse rango... Que pillarse el Fly... Pues lo digo en serio. Es que... El Fly te cuesta... El permanente 7 euros... Y el Good te cuesta 25. Ya está. Pues... Y realmente... Es que es lo único que utilizo yo, tío. Y con la oferta... Te cuesta el Fly... Permanente... 4 euros como mucho... Y el Good... Lo ponen a... A veces... Puede llegar a estar allí... Un 15. Pero el Bit normal no tiene Fly... No, el Bit normal ya no tiene Fly... No, el Bit Plus es... El Bit Plus ha muerto... El Bit Plus va a ser eliminado... ¿Y el Elite? El Elite sí ya viene con... Con Fly... Pero no con Good. Pero que con Good solo viene... Con Good solo viene... Este Good. Exacto. Y además rangos personalizados ya no hace... No es bueno decir... El Good... Vale, por ejemplo... Exacto. Muy bueno, eso de que no hacen rangos personalizados... Puedes hablar con Lidia... Que te dé permiso para cambiarte... En... En rango y ya está. Ya, pero bueno... A ti igual te lo dejaban barato... A Lobo igual le cobra 700 euros. Y le mando una pequeña fotito... Diciendo, cómeme la polla. Tú fíjate... El rango de Yiza le costó 25 euros. A Ice, teniendo lo mismo... Le costó 180. Porque escúchame... Que yo le saco la IP rápido a este. Voy para allá y digo... Escúchame... ¿Cuánto me has dicho? Que te lo quiero dar en mano. Es que yo le puedo... Es que él lo perde todo. Es que no puede... Me... Me jode... Tiene un año menos que yo... Por lo que sé. Pero es que yo... No... No sabe cómo funciona Internet. Y yo lo tengo muy claro. Si yo recibo un vacile suyo... Yo puedo saber dónde vive perfectamente. Tú y todo en general. Sí, no. Pero yo ya sé cómo hacerlo. Pero realmente tampoco es tan difícil saber dónde vive. Es tan fácil como llegar a la conclusión de que ha hecho cientos de veces que vive en Málaga. Muy bien. Pero yo digo su casa. Ya. No es lo mismo ir a Palos de Ciego en Málaga. Eres ninja a literalmente saber su dirección. Pero me vas a hacer... Y decir que me vas a cobrar ahora los 500. O me vas a hacer una rebaja en plan Amiwis. O incluso me lo puedes dejar gratis si quieres. Uy, esa no. Fuu, sabiendo dónde vive. Da igual. Encantado. Así dice que tiene un amigo. Ahora mismo. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Que así dice que tiene un amigo. Hostia. Sabiendo más o menos cómo va este. El tío se acojona. El tío se acojona. No me jodas. ¿Te acuerdas de Bicho? Y el del pico. Al que le diste largas así durante un mes y medio. A mí me dio largas con las llaves que nos iban a dar con el Rango High Club. Ahora todos los días que entro, el Babi Yel ya me dice. No, no, vamos tirando antes de que les pregunte. Pues yo ya te digo. Yo recuperé el pico por la amenaza. Y yo lo reconozco. Recuperé el pico por amenazar. Literalmente. Porque es que yo lo dije. Como no me lo devuelva, yo le tiro no el server, sino lo que es el host. Si le tiro el host, ya no pueden ni siquiera comprar servidores. ¿Qué pasa? Se me perdió. Que le estoy diciendo que yo en verdad recupere el pico por la amenaza. ¿Tú en qué trabajas? ¿Tú en qué trabajas? Yo puta. Pero no te diré el canal que me lo tira. ¡Chavales, venid aquí! ¿Te imaginas? Vamos todos a ver a Ninja un día, su casa. Todos juntos, en directo. Subimos un vídeo. Subimos un vídeo. Vamos a acosar a Gowner de un servidor. ¿Y pasa esto? Y nos presentamos solo un hype de allí. Solo un hype de allí. Con antorchas. ¿Qué? Con antorchas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para luchar por nuestros derechos? Me curro un trailer, tío. Ojo que Ninja me acaba de pedir perdón. ¿Cómo? Ojo que Ninja me acaba de pedir perdón. Tal cual. En plan, ¡Fua, chicos! No, 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 no. Que te lo digo en serio. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Yo puse que el soporte era de 12 a 2 y de 11 a 12. Sí. Y resulta que no ha aparecido en el soporte. Entonces dice, ah, no, es que era O. Pero no lo había puesto. Bueno, ahora lo pongo. Perdón. Hay que darse. Darse o darle de hostias. Uno de dos. Lo que antes pase. No, hombre. No, tampoco seamos agresivos. El tío es un majo. Sí, sí. Cuando se verá contigo. Hombre, ayer no empezó a preguntar por mi vida. Se me enteró de lo que fastidaba. Eso no es ser majo. Es ser un interesado de mierda. Sí, mírate que me llegó a hablar de que de comprar ahí para el 50% Sintió un muerto de hambre, por lo que sé. Oye, pero ¿se sabe qué carrera está haciendo? Eh, no tengo ni puta idea. Está haciendo alguna carrera realmente. Sí. Pero quiero decir realmente. O sea, que esté haciendo algo porque los padres le hayan obligado, no... No sé. O sea, para algo haría la selectividad, ¿no? Digo yo. Yo qué sé. Yo conozco gente que lo ha hecho porque sus padres me han obligado, ¿sabes? No voy. ¡Cabro, heche! Lo ha escuchado. Lo ha dejado en visto. No, pero sí, sí que es cierto, tío, que me jode el chaval este, ¿sabes? Porque luego, luego, ahora está tratando a los HIP como si fuesemos normales, ¿sabes? Ahora se mola a plebe. O sea, hubo un evento de clanes... Lo sé. Y había un clan de HIP que no quería que ganase y lo saboteó. Un evento de clanes de survival, de guerra... Sí, 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 nos dijeron de participar a nosotros y como nosotros somos neutrales, no participamos. Bueno, pues eso, empezó una hora más tarde, logró contratar a un equipo de PVP, claro, les dio el mismo HIP que a nosotros, cuando supuestamente había que estar preparados en survival, para que no nos llevasemos la piñata, y porque desde su rival no se había presentado nadie. Y luego hubo un equipo que le dio las oportunidades y que a nosotros solo una, y cosas así. Yo ya la pillé muy gorda, ¿no? Normal. Bueno, en su caso tiene más sentido, ¿no? Porque está dando informática. En su caso la verdad es que Le viene como anillo al dedo Mira, mira, mira Dos para uno a la contra Y ya está Y al palo Iba a decirlo yo pero no lo voy a decir Lo voy a agafar No se lo cree ni el juego A ver Falta centro Bueno Si ahora el portero salta 90 kilómetros Que vergüenza Para eso Teruel no existe Pero mira Si es que no sabe sacar el balón de atrás Lo que pasa que mis jugadores van con la muleta Tengo que cogerme otro dito Tengo que cambiarlo Tengo que poner a los que corren Tengo que poner a la dama a traer Yo ¿Cuántos años tenés? Diecisiete Diecinueve ¿De dónde eres? ¿De dónde eres, Anas? Yo de mi casa ¡Hostias! ¿En serio? Anas, no puedo decir nada Pero te falta un... Bueno, ya lo sabes supongo, ¿no? Me parece que es catalana Sí Es catalana, de repente Sí, rusa Sí Sí Sí, sí Eso sí que lo he dicho en serio ¿Ser rusa? Eso sí que lo ha dicho en serio Yo soy catalán Pues la verdad es que se te nota Fuera de coñas, ¿eh? O sea ¿A quién se denota? ¿A ti? Sí Una de ellos, ¿no? Yo nací en León Lo que pasa que ahora estoy Bueno Viví en Cataluña Viví en Málaga Cerca de ese caninjabur Pero tienes... Pero sé que vivo ahora en Andorra Y ahora vivo en Andorra ¿Como buen youtuber? ¿Como buen youtuber? Claro, coño Yo cuando creo que también es Andorra, tío A Blanquear dinero, tío Se están subiendo los impuestos también aquí Cualquier día hay una huida masiva frita Todos ahí los youtubers de videojuegos haciendo túneles ¿Sabes? Los que son de Minecraft Luego otros saltando en paracaídas Los que son de Fornite Salve si quien pueda Ojo que he metido un gol, ¿eh? Ojo que he metido un gol A ver, que peor lo tengo yo, ¿sabes? Que yo soy de campaña, ¿sabes? Sí, tío, campaña pura y dura Aprovechando el huequito que dejó Richard Yo en YouTube una puta mierda Empecé en Twitch Empecé en Twitch y tengo poquillos también Cuatrocientos... Cuatrocientos ochenta Hombre Si nos ponemos así era fácil ¿Cuántos tienes? No sé En Twitch hace que no... Yo es que todo lo que hago es en Twitch, tío Porque a mí rollo vídeos me aburren, tío Yo sé que antes tenía... Llega a tener alguna vez... Vendo dinero ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por cuánto me vendes? Dos euros Ojo, segundo gol Segundo gol hay tiempo ¿Por cuánto me vendes dos euros? ¿Que vendo dinero? ¿Por tres? Igual vendes dinero a cambio de índice, hombre No lo entiendo Es que no... ¿Por dos céntimos? ¡Oh, tía! Me gusta Me gusta Me gusta, me gusta Te pillo mil ¿Qué? ¿Por dos céntimos? Te lo pillo Estoy aquí rayado todavía, tío Pero ves estas monedas de un euro Sí Estaban en un kioskua Pero no En el nueve Y puso Pistón Maravilloso También te digo que... Que también me podré ir a País Vasco Que ahí también hay menos impuestos Bueno, eso... En Cataluña había menos también Sí, no Pero en Cataluña no tienes los fueros En País Vasco sí A ver Es que viendo el percal Ya hay muchos, tío Ya hay muchos Ya canta un poco, ¿no? Y ya canta un poco, ¿no? Que en un sitio En un sitio De repente En cierto año Que no quiero decir por si acaso Por si ciertas leyes Están aquí De repente De como Ciento y pico De repente 300.000 Y tú Uy Capachao ¿Por qué hay Tantas casas Con tanta gente De repente? ¿Por qué todos Hablan en castellano perfecto? ¿Por qué todos Facturan tanto? Ay, tío No, pero Pero Escúchame, escúchame Le acaba de parar El tercer gol Mi delantero Ha tirado uno Y ha pegado Mi cuerpo Del delantero Bueno Suki ¿Te vienes Andorra? Ahí Yo me voy para Rusia mejor ¿Qué? No No Y hace más frío Además hay nieve también ¿Cómo están los impuestos? ¿Eh? ¿Cómo están los impuestos? Pues si ganas en euros Puedes vivir por millonario No Se gana en dólares Bueno Pues entonces también Te hacen millonario Se gana en dólares Puedes ponerle al coche La matrícula que quieras Puedes ponerle tu nombre ¿Perdona? Sí ¿Puedo tener Me estás diciendo ¿Puedo hacerme promoción En el coche? Sí Es como la matrícula O sea Me para la policía Si no me apunta el este Y dice Mira, te puedes meter Te puedes meter Y ya sabes Pero vas a pagar la multa Si te metes A lo mejor puedo Dale Dale la campanita Tu rata ¿Sabes? Te paran la policía Te dicen Paga la multa Y tú A ver Pero es que Todavía no has cogido Todos los pasos Para este sorteo ¿Qué sorteo? El que pague Sorteo dos céntimos Por dos euros Mira Mira Te tienes que meter En G2A En G2A En G2A Después te tienes que meter A la página de Twitch Y tal A seguir Luego a YouTube Luego a Twitter Luego a Facebook Luego te tienes que meter A Porja También le da a Sergui Por si acaso ¿Sabes? Lo voy a hacer Que la cosa está muy mala La economía La economía Luego te metes A En H Espero que su chica No se haya enterado De lo que estamos hablando Se está enterando De todo Pero no pasa Ella sube Si no me ha cogido asco En todos los años Que me conoce Me he perdido Yo la conversación Ok Es que llevamos hablando Mucho tiempo A ver Sé que estáis hablando De cosas Que no sé Si quieres hablar De impuestos Ah Vale Bien Estamos hablando De impuestos Sobre todo Yo no cojo asco A nadie Que lo sepas Mira Para que te coja asco Solamente le tienes que hacer Una cosa Vale Y es básicamente Algo Chungo 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 De repente Me suele una notificación Del banco Y me rayo ¡Españe! Ponte P.A.T. ¡Ahora! ¡Viva! ¡Ja, ja, 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 ja! Mundo Esto es una revolución ¿Por qué? Ya está Ya hemos perdido Ya Ya se enfadiz Por la revolución No No te gusta España Pon viva Pobre O bueno Puedes poner Lo mismo Que has puesto tú Pero sin poner En el medio La I, tío ¡Ja, ja, ja! Y ya Ahí Ya quema ¿Sabes? Que hace Huele a quemado Tío, no me acuerdo En qué servidor Me banearon Por eso, tío ¿Por qué? Me Dejémoslo En que Era un servidor Algo Carasol Con La Ya Lo sé Por eso Le tengo ganas También Y Está Terminantemente Prohibido Por lo visto Hacer Apología A cualquier cosa ¿No? Pero en todo el medio Había un chaval Que hizo Una Una bandera Con Con El pájaro ¿Vale? Con el aguilucho Por ahí Perdido Sí, sí, sí Y Y encima Todo detalló Hijo de puta Y Fue gracioso ¿Vale? Porque dije Bueno No me gasto dinero Esto De hecho Se lo dije A Anas También No me he gastado Dinero Así que Me da igual Que me banen La que me entera La que me entera Delante De De Un moderador Pero claro La que me Por detrás Y entonces Pues Como era gordita Pues no se veía Todavía Y Mientras Tal Mientras se estaba quemando Por detrás Estaba haciendo La otra La tricolor Claro Una vez que se quemó La El aguilucho Por detrás Empezó a aparecer Otros colores Bueno Pues me he comido Un baneo No me arrepiento De nada La verdad ¿Eh? Que soy yo El moderador De allí También te baneo Se me cae Se me cae Yo te lo voy a decir Prefería que siguiese Gobernando Rafa Y pagaba menos En España Y saludía ¿Qué quieres que te diga? Han entrado en esto Y me ha tablado Me he cañado O sea No No sé Pero es Es gran parte De la fuga De la identidad De la población De youtubers Aquí no hay personas Los youtubers Llevaban ya años La verdad Llevaban ya años Sí Pero no es lo mismo No es lo mismo Ahora subió Del 20% Al 50% Ya No, eso sí Ahora No me acuerdo Si ganabas ¿Cuánto era, tío? Es que El otro día Lo estaba hablando Con un compañero Y no No me acuerdo De cuánto era, tío Si ganabas más de Ganas casi el doble Más Sí, no Eso está claro Pero creo que era Si estabas ganando Más de X dinero Era el 50% ¿Sabes? Y tú Duele Es como Si ganas más de 6.000 Ya tienes que hacer La declaración De la ronda Básicamente Estoy hasta las malditas Antima Tres 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 Dos por uno Imagino Todo tienes que poner Todo tienes que ir ahí Además No hace falta Ni hacer Ahí En plan ¿Cuánto ha ganado? Tanto Buena tula, eh Le falta el Buena tula, eh Voy ganando 3-0 Minuto 26 Va a tirar del cable Venga, tira Tira Sabes que quieres No quiere tirar Si no, no Si quiere Solo que le puede el orgullo Pero querer quiere ¿Sabes? Que ha quitado a Paco al café Por un momento Por un momento En mi cerebro Había escuchado Paco-san Y yo No, no Otra vez No, otra vez No Yo había leído Paco Carson Pues bueno En equivalencia Es lo mismo En equivalencia Es lo mismo Ahí está Ahí está Ay, qué pasa Qué jugar Bueno, qué jugar Tengo en el equipo Madre mía Madre mía Pues sí La verdad es que en España Tío Todo el mundo En general Le mete un sablazo ¿En qué? Todo 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 mete sablazo En España Sí Cualquier día Bueno, si es que Ya nos cobran por respirar Vamos a decir Cualquier día nos cobran por respirar No, ya nos cobran por respirar Si te quitan la mascarilla Te multan, ¿no? Pues ya está Bueno, penalti 3-0 Lo tiro con el portero Gol Pero el medio Si no tiran el cable ya Entonces ya Se seguirá pudiendo el orgullo Le siga, le siga pudiendo el orgullo Pepe, pero no la dignidad Porque ya lo ha perdido A ver, escúchame Pero antes iba yo también 4-0 Y casi lo remonto Bueno, ya, pero ¿En qué minuto? No, en el Pero es que esto es el 30 Y yo también Era en el 30 Y empecé en el 47 La remontada Ah, bueno Pues si a partir del 47 No se ha ido, ya sabes Pero, a ver, escúchame Es que el otro Estaba teniendo mucha suerte Él O sea, porque yo estaba llegando Y eso Pero es que este no llega No tira No pasa en medio campo Pues entonces ¿Qué quieres que te diga? Lo que pasa es que perderás Todos los partidos así Entonces se queda Ya está acostumbrado Ya es costumbre Ya en plan Bueno Bueno, el quinto Algún día ganaré No pasa nada El quinto La siguiente le mando callar A ver si llega por ahí A ver si lo pilla Ojo Pausa, pausa Pausa No, no, no Va a hacer cambios Va a hacer cambios Lleva ya mucho tiempo Para tirar del cable No, no, no Se lo está pensando Se lo está pensando Se lo está pensando Está diciendo A ver, ¿puedo hacer cambios O puedo irme a la mierda? No, igual está haciendo Tirito rata topo este Que Ah, que te deja El pause Pa que te vayas tú Si tiene a Suárez De mediocampista Muy bien Muy bien Se aplaude Con las orejas Ojo Sí, sí, sí Ha hecho cambios Ha quitado a Rakiki Ha metido a Arda Turán Y ha quitado a Piqué Pa poner a André Gomes Pero ¿qué hace? La desesperada O sea, está Y que sí Y que va a jugar Con un defensa Sí No me hace gracia Tío, viene el Gordelona Hace 90 años El cambio Ala, que patada me ha metido Bueno El centro No sabe ni girarte Con los jugadores O sea, no sabe ni girarte Que así dan los pases En el área Casi ¿Qué es Cero Toic? Anda Ah, Cero Tics Ya se han pillado a uno Con Cero Tics No, es que Le ha dicho a uno Que Toda granja funciona A menos que tenga Relojes de De resto Escúchame Es malísimo Es malísimo Estaba solo con uno Para tirar Y se lo ha pasado A uno que estaba cubierto A ver Tampoco hacía falta Ser Serlock ¿Sabes? Para darse cuenta Es malísimo Quiero decir A lo mejor Te hubieses dado cuenta Pues cuando Le metías los primeros Cinco goles Atento Descanso Tiros de él Tres a puerta Uno Este Pero que se lo he tapado Con el de frente Tiros míos Y este a puerta Seis Precisión Precisión de los Faces Del Treinta y tres Por cien Bien A ver Voy a hacerse Rebemearme un poco Con Messi Ay 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 Me lo ha quitado Con el defensa Camuslado Oh no Menos mal Que está en caída Y no cae Vale La pasa Que está en caída Y no cae Bien Ay Que no logra salir De atrás Este hombre Pobre hombre Tiene la penita Ya Va a poner el equipo arriba A ver si llega alguna Si pongo el equipo arriba Bueno Minuto 51 Ya no ha metido No ha metido El gol de la esperanza Te ha metido uno ¿Qué? Te ha metido uno Que va a meter ¿Qué se ha dicho El gol de la esperanza? No Que no ha metido El gol de la esperanza Ah vale Y tengo yo un córner Encima en los córner Se hace su cristo Ay Ay Bueno casi Bueno pues al rechace Del córner Gol 6-0 Vaya Y hago la celebración De coger el balón Como que Ah Tiró Tiró del cable Tiró Ya iba siendo grave Ya es que no era Ni orgullo Tío Eso ya Era no tener sangre En el cuerpo Ya era no tener sangre Directamente Si además Estas horas Moverá El server Es perfecto ¿Eh? ¿Eh? Si De jugadores Puedes estar A lo tuyo Si Bueno yo Yo en general En las horas que juego Siempre Estaba lo mío Tío Es lo Porque te escribo yo Te escribo yo Muchos días Y nada Ah ¿Me has escrito muchas veces? Ay tío Perdón Bueno pues Ya estás en este discord Con lo cual Ya se ve todo Yo siempre que estoy en este server Estoy aquí Metido en caverna A ver ¿Puedo poner una canción? Pon la canción que quieras Si el bote está ahí Parado Yo no lo digo por eso Espera Si hay dos mensajes De cita Ninjago ¿Dónde? Ah Que hay Que hay premio de Halloween Pues bien por él Yo que sé Ojo Que da 25 saldo en la tienda Vamos a partir ¿Cuál es el sorteo? ¿De dónde empieza el descuento de Halloween? Ah no Es un sorteo Todavía no hay No sé Yo Cada semana o así Me meto en descuento A ver si hay algo que me interese A ver ¿Cómo va el bote aquí en este servidor? La vida del pobre ¿Sabes? ¿Dónde? ¿Dónde lo tengo que poner? ¿En música? En música ¿Qué pone en música? Sepp Porque esta mujer No la ha cambiado No quería cambiar Esto me ha dado pereza Y no sabía que poner Así que Pues mira que hay iconos De música Ya pero me gusta Que ponga música ¿Ustedes algún problema? No 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 Vale ¿Con qué ¿Con qué bote lo ponéis aquí? Es el recuesto Es un recuesto Ya pero por ejemplo No está puesto el bote Que siempre Estaba A ver Yo escuchaste Un recuesto Voy a poner Voy a poner ¿Por qué no? ¿Por qué la puerta? No has tocado la puerta Venga A la puerta Uy Amor Voy a avisar por el telegram ¿Qué avisas? Telegram ¡No! 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 ¡Pobre fijo! ¡No! ¡No! ¡No te lo pudo matar! Hostia, el otro día me mandaron un correo, tío Vale Un chaval que me quería vender ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cuánto tiempo llevo? Wait a second Llevas 3 horas 48 minutos 4 horas, básicamente Porque tú llevas 12, 13 minutos Bueno, lo que te estaba diciendo Me mandaron un correo, tío Para venderme el típico servicio este de ¡Ey! ¿Quieres crecer? ¿Sabes? Y me hizo toda la gracia Porque automáticamente yo dije Va, será un bot Le contesté en plan to random Y me contestó como A los 20 minutos ¿Sabes? En plan Mira, soy no sé quién Es que he visto tu canal Yo tengo dos canales Con lo cual yo me quedé como Sí, sí, cuéntame más No sé de qué canal me estás hablando No sé si dices El que resumo las cosas de Twitch O el que utilizo En plan más serio Pero bueno, yo voy a seguir que hables Y básicamente Era un servicio Para eso En plan Como los anuncios De Google Sí Pero más caro Ah, que te quería cobrar Claro, claro, claro Me estuve informando Y eran 50 napos ¿Sabes? Y yo Siendo sincero Le dije Si te soy sincero En mi cuenta bancaria No tengo ni siquiera 50 ahora mismo Es más Ahora mismo Para serte sincero Te voy a decir exactamente Cuánto tengo Tengo 44 con 41 O sea, no me daba ni para la promo Yo sí tengo Pero no te lo voy a decir Hombre, ya sé que tú tienes Si quieres te digo aproximado Si quieres Tengo aproximado Que no estoy en inversión ni nada Tendré 200.000 limpios Buen precio, tío Pero a ver Si te la has currado De puta madre Sinceramente ¿Sabes? Claro Es que hay gente, tío Yo conozco gente Que dice Buah, pero es que no hace nada Y en plan Eres tú el que no está haciendo nada Diciendo eso Las cosas no caen solas del cielo Hay que trabajar Exacto Exacto A ver, ahora Que ahora poco Porque ya Hay editor y todo Pero Al principio Si no, si Si La cosa tela, tío Vale Vale Yo en ese sentido Yo en ese sentido Es que ya te digo A mí el rollo Video muchas veces me aburre Me aburre mucho, tío Vale Yo Me aburro muy rápido De las cosas No, no, pero En general Me pasa con todo ¿Sabes? Por eso Es más Por eso mismo Aparte que por eso mismo No crezco Porque no me puedo centrar En un juego En una cosa Concreta ¿Sabes? Porque ¿Eh? Por eso El streaming Exacto No tenemos que pirar Venga, tío Ningún problema Venga, tío Hablamos Venga Chao ¿Qué pasa? Las dos ¿Qué pasa? ¿Pero esto qué es? Bad North Los vikingos llegan a nuestro archipiela O con la firme intención De arrasar con todo Así que vamos a defender A sangre y fuego Las tierras que nos vieron Nacer A ver Que van a ganar ellos Que sí Vamos a morir mil veces aquí Pero aguantaremos Como jabatos Me cago la leche Rock light de estrategia En tiempo real La cosa es que no sabía Que era un rock light Ni como era el gameplay No sabía nada Ha sido una de esas veces Donde simplemente Su aspecto gráfico minimalista Tan tan cute Que casi roza El infarto Por sobredosis De bonitez Azúcar Y a mí convenció Para probarlo Salió hace unos meses En consola Y en cuanto ha llegado a PC Me he metido ahí Con los dientes Por delante Y es curioso Como de entrada Pues no me convenció Demasiado A cada nueva partida El juego generará Un archipiélago distinto Repletito de islas Profeurales Y siempre empezaremos En una muy pequeñita A la izquierda Del todo Nosotros somos Inicialmente Estos dos escuadrones Formados por ocho soldados Y un comandante Que carga con un lustroso Estandarte Los escuadrones Se seleccionan por separado Y al hacerlo Entraremos en cámara Super lenta La isla se llenará De casillas Donde colocar nuestros soldados Y se moverán Al punto indicado Quedando a la espera De que los enemigos Lleguen a la costa En pequeñas embarcaciones Cuyo interés Es quemar todas las casas Y rebanarnos Por el camino Cuando se encuentren La illa de nuestros soldados Y enemigos Actuará por su cuenta Generando un buen baile De hostias sangrantes Si conseguimos sobrevivir A la invasión Ganaremos la fase Recibiremos cierto número De monedas Por cada edificio Que no haya ardido Y escogeremos La siguiente isla A defender En el mapa general Esta línea de puntos Representa la invasión Masiva Y tras cada isla Defendida Deberemos descansar Un turno Momento en el que La invasión vikinga Avanzará Bloqueando el acceso A algunas islas Y obligándonos A tirar siempre Hacia la derecha Sin descanso Así hasta llegar A la última de todas Donde nos espera El combate Final Cosa que ya te aviso Ahora yo no he visto Y no ha sido Porque no lo haya intentado Con todo lo que tengo Si en algún momento Mueren todos nuestros comandantes Perderemos la partida Y todo se va al carajo Tocará empezar De cero Rock like La cosa es que Al vencer en una isla Nos darán las monedas Que os comentaba Y las tendremos que repartir Entre los comandantes Este dinero Servirá no solo Para mejorar Varios niveles Nuestras tropas Que podremos escoger Entre tres Infantería Lanceros Y arqueros Sino también Para comprar Y mejorar La habilidad especial De cada escuadrón La infantería Puede lanzarse Desde un acantilado Y caer sobre el enemigo Con todo el peso Y la mala hostia posible Los lanceros Cargarán sobre todo Lo que encuentren A su paso Y los arqueros Dejarán caer Una lluvia de flecha Sobre una casilla concreta Arqueros Ataque por el sur Posición elevada O un poquito más elevada Por favor Si no elevan Ahí no le van a dar a nadie Ya te digo yo Ya verás Quieres muy bien Por el amor de Dios Gracias A ver Bueno a alguien le darán Madre Madre mía Pero donde han entrenado Venga Ah en un momento Todo el mundo quieto parado Vamos venga Ustedes pueden Ánimo Joder No si Benítez Ese de la izquierda No es tu primo Bueno era Era Bueno Algo de bozanao Podremos jugar Con hasta un máximo De 4 comandantes A la vez Esos son 4 escuadrones Y si alguno muere En la reyerta Lo perdemos para siempre Pero podremos encontrar Otros en algunas islas Consiguiendo así Escuadrones de repuesto Si hemos conseguido Un buen número de comandantes Igual podremos defender Un par de islas Por turno Pero se me hace Jodidísimo Si no casi Imposible conseguir eso Ya que no parece Haber bastante moneda Para mejorar lo suficiente A tanta gente Y es que la gestión Ahí del dinero Si es sumiga Además en algunas victorias Conseguiremos unos objetos Que colocar a los comandantes Dándoles un ataque O habilidad especial Más Siendo así Nuestras tropas Todavía más efectivas Y por más que intentaba Avanzar Mejorando escuadrones Encontrando nuevos comandantes Antes no paraba de morir Y repetir De cero Perdiéndolo Todo En un inicio Que se me hace lento Porque tardas un poco Hasta que las invasiones Son interesantes Y tus tropas Son una fuerza A tener en cuenta Yo creía Defender bien Las posiciones Pero me era imposible Mejorar lo suficiente A todo el mundo Con tan pocas monedas La dificultad se multiplica Sin medida ni piedad Y en cierto punto Los combates se hacían Literalmente imposibles Además volver a empezar De cero Era un poco tedioso Es putamente bonito Es original Y divertido Hasta cierto punto Pero no me estaba diciendo Absolutamente nada Y empezaba a agobiarme Pero de golpe Algo hizo To click En mi cerebro Entumecido Y me di cuenta Que ni estaba defendiendo bien Ni estaba mejorando Correctamente A mis unidades Y sobre todo Y más importante No me estaba fijando En la geografía De cada una de las islas Ni gestionando correctamente El dinero Ni el movimiento De mis tropas Y fue cuando caí en esto Así como si de una buena Bofetada mañanera Se tratara Que me di cuenta Que Bad North Es como poco Muy Muy Pero Pero Muy La hostia Aquí no se trata De mejorar a tope Y poner escudos Delante y picas detrás Sino de la microgestión De tus tropas Moverlas en el momento justo Utilizar tus fortalezas Contra los distintos enemigos Y saber cuando tirar Y habilidades especiales Ver venir las rutas Que tomarán los vikingos Cuando llegan a la costa Entendiendo que su principal objetivo Siempre son las casas Y utilizarlo contra ellos Las barcas deben venir de lejos Y una vez identificados Los enemigos Deberemos repartirnos con rapidez Por el pequeño mapeado Por una estrategia Muy clara en mente Y parece que tengas tiempo Para pensar Pero créeme Que no tienes ni la mitad Del que crees Las mejoras potenciarán A tus tropas Pero es casi imposible Tenerlo todo Al más alto nivel Dependes de tu velocidad mental Para preparar La mejor táctica defensiva O estás jodido No se trata De ser el más fuerte Eso es imposible Se trata de ser más listo Que tu enemigo Y es donde Bad North Empieza a brillar Hasta quemarte La puta retina Si tus tropas Quedan mermadas En una bronca Podrás meterlas En alguna de las casas Para que se curen Y recuperar unidades Pero te quedas Sin ese escuadrón Durante un buen Voy 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 Gracias.